Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se da la llegada? ¿Cómo te dicen? Gustavo vamos a Deportes La Serena ¿Hay una lesión ahí de un jugador de acá? ¿Cómo sucede? Bueno sí Pues me tocó estar con el profe Luis Marcueta Quien fue el que me dio el sí A que yo llegara A través de... Bueno, todo se dio súper rápido Fue un poco anecdótico también Cómo pasó todo en realidad Porque... Bueno, yo estaba obviamente En Quillón Quillón en el club Que estaba jugando En tercera edición B Y... Bueno, me llama Gerardo Godoy Que hoy en día es mi representante Y obviamente estoy más que agradecido Por todas las gestiones Que él ha hecho con... Conmigo Creo que se ha aportado un 7 Y también... Me dice ¿Sabes qué Gustavo? Hay una opción de que te vaya Deportes La Serena Y yo así como que... Quedé como colgado prácticamente Porque dije Deportes La Serena Y yo está peleando en la... Paso en ver Ya, pues le dije O sea, bacán Hay unas opciones Me dijo Tienen que ver ahí todavía Pero está dentro de los planes Ya, gracias Le agradezco mucho No te voy a mentir Que mi... Obviamente me interesé en el tema Pero dije Tienen que haber arqueros Que han estado en la D Que han estado en otras divisiones Que quizá tienen muchas más ventajas Que yo para poder llegar Y... Bueno De repente empezaron a pasar Los minutos Y me empiezo a llamar de nuevo Me dice Gustavo Estoy casi ahí listo Para irte a Serena Y ya Y empecé a tomarle atención a eso Entonces fue como Chuta Eh... Será a dar Una sin a dar Y ya empezaba a jugar El nerviosismo Prácticamente Entonces de repente Me llamo Y dice ¿Sabes qué Gustavo? Tienes que irte a Serena Habla ahí en el club Ya estás listo Te van a llamar por el tema Para dar tu contrato Y tienes que viajar Hoy día mismo a Serena Y yo dije Chuta Pero qué onda No Mi hijo se lesionó Un asquero allá Y necesito tener una urgente Y bueno A través de unos Néstor Zanata Que fue un profe Que me vio jugar En contra Me acuerdo Que conoce muy bien Al profe Luis Marcoleta Que le habló de mí Y creo que por ahí también Se dio todo Gracias al profe Zanata Néstor Zanata Que hoy en día Está de técnico En Buenos Aires de Parral Y a mi representante Gerardo Boy Quienes me hicieron Llegar acá a Serena Y ahí se transformó Toda una travesía Fue todo bastante Largo Porque me dicen Tienes que viajar hoy Toma tus cosas Ándate de aquí Yo a tu casa Lota Y toma tu maleta Y te vaya al tiro Le dije Pero no tengo pasaje No tengo nada O sea Cómo vivir Y ahí tuve que sacar Los pasajes rápidamente Nomás Gracias a Dios Estaba mi papá cerca De donde estaba Estaba viviendo Me llevó a casa Y me fueron a dejar El terminal Todo rápido Y nada No alcancenía A despedirme Bien de mi papá Nada O sea Tomí las cosas Y me fui Y todavía no lo creía De hecho Venía Iba en el bus Viajando Venía hacia acá A Serena Y decía Será verdad Estoy soñando Hoy está en quinta división Voy a primera vez Y claro Lo disfruté Harto un momento ese Porque Yo estuve a punto Ya de colgar los guantes De no jugar mal Fútbol Creo que ya me estaba Se me estaba acercando La dalla prácticamente Porque no En tercera Tú tienes una cierta edad Para jugar En segunda Profesional también Eres cupo ya A mi edad A la que tenía yo En ese momento Y se estaba volviendo Todo mucho Muy difícil Entonces ahí Me la mamé Prácticamente Estaba ahí Puta No te voy a mentir Que de repente Se te caen tus lágrimas Por ahí Solo en la noche Tocó pasar frío Tocó pasar hambre Tocó pasar muchas cosas Que Que se hacía difícil Entonces dije Ya yo creo que es momento De De colgar los guantes Y dedicarse a algo Que realmente me pueda dar Entonces Fue bonito Fue algo súper Una bonita experiencia Pero Pero como digo Nunca Yo soy creyente Y todo Pero en ese momento Creo que me acerqué Bastante a Dios Y me ayudó A tener tranquilidad Y quizás A acercar una posibilidad Pero se dio todo Súper bien Llegué acá Me recibieron Muy muy bien Me acuerdo El grupo que estaba El año pasado Los muchachos Todos humildes Muy buenas personas Los mismos profes Todos Me trataron súper bien Así que Muy agradecido De haber llegado acá Y hasta el día de hoy Día a día Lo disfruto Bien Buenitas palabras La verdad Yo lo poco Que hemos conversado Te lo he comentado Era una persona Bien humilde Y eso se nota Y se El hincha Lo siente Y creo que es parte Del reconocimiento Y del cariño Y el afecto Que te tiene Pero en lo concreto Y en las oportunidades Que te ha tocado estar Francisco Te va a apuntar A propósito De lo que es tu debut En primera división Un debut Un tanto Inesperado Y sospechoso Para nosotros Así como hoy Debutas con Telma Así que Francisco Ahí te va a comentar Respecto de ello Sí, hola Gustavo Muy buenas noches Y gracias Por aceptar la invitación Y por estar acá Junto a nosotros Sí, tú debutas Como mencionabas Al principio Debutas Acá en Deporte de la Serena En la primera división En una temporada Donde Deporte de la Serena Ha tenido un inicio Bastante Bastante complejo Ya vamos a Desmenuzar aquello Pero ¿Cómo te tomaste? Tú mencionabas recién El saltar Desde las divisiones Inferiores Del fútbol chileno A por ahí También Codearse Con las transmisiones Televisivas Con la gente La recepción Y la efervescencia Del ascenso ¿Cómo te has ido tomando Y cómo te proyectas Digamos en el equipo Ahí peleando el puesto Con Zacarías López? Hola Francisco Buenas noches Sí Como te digo Dar el salto Creo que es muy difícil Y más aún Debutar Contra un buen equipo Como fue Calera En ese momento Que estaba apoyando Copa Internacional Que venía de una buena racha Que era un equipo Que prácticamente Era casi imposible Vencer allá En su cancha Cancha complicada Claro La cancha sintética Tiene ahí Había harto viento También Y era un debut Bastante inesperado Pero creo que uno Trabaja para eso Creo que uno trabaja Y día a día Da lo mejor En sí Para poder Ser una opción Para el técnico Ser una opción Para el preparador de arquero Demostrar que uno Está capacitado Para poder afrontar Una Afrontar eso Entonces Claro Yo obviamente Me preparé Durante mucho tiempo Y Obviamente Sabía lo que significaba Que estuviéramos Los tres arqueros Que Sabemos lo que es Raúl Para el club Para también Tiene una trayectoria Bastante larga El Saka Que ya viene jugando Hace mucho tiempo Y yo prácticamente Venía como Un inexperimentado En la división Y También en el Porque me había tocado Jugar en divisiones Más abajo Nada más Entonces Claro Yo creo que hoy en día El trabajo Da que hablar Y nada Me tocó jugar Y Como te dije Me tocó Me tocó Estar bien preparado Para afrontar el partido Igual En los tres partidos Que jugué Pero sí es difícil Es difícil Controlar el tema De la ansiedad Controlar todas esas cosas Que Como tú dices La efervescencia de la gente De la cámara Pero uno Como te digo Tiene que prepararse Psicológicamente Para esas circunstancias Cada uno sabe Lo que es primera división Y cuando Bueno Cuando cumple el sueño De debutar Y te vas cumpliendo Los objetivos y metas Que te has propuesto Creo que Que no hay nada más lindo Que poder Poder hacerlo Así que Lo disfruté mucho Y como te digo No fue un tema De nerviosismo Ni nada Sino que lo disfruté Y lo vivía Al cien Todo el partido Tú ahí mencionabas El tema de la ansiedad Hoy día El fútbol Ya tiene fecha De retorno ¿Cómo se ha manejado Esa Esa incertidumbre Esta espera Cinco meses Que 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 el fútbol Eh Sí Cinco meses Me parece que ya Está suspendido El fútbol ¿Cómo se ha tomado Y cómo lo tomas tú Esa preparación Que ya han llevado Cómo ha sobrellevado Los entrenamientos Y en qué pie estamos Para Para ese 4 de septiembre Donde Deporte de la Serena Va a haber actividad De nuevo Eh Anteo Higgins De arrancamos Eh Bueno sí Es Es muy difícil Controlar la ansiedad Más estos tiempos En el cual Tienes que estar Encerrado en tu casa Muchos entrenamientos Por Zoom Que Servían demasiado Pero El entrenar Todos los días Se transformaba En una rutina Y en algo muy monótono Durante Porque ya sabías Que entrenábamos Y ya sabíamos Prácticamente Lo que podíamos hacer Y todo el tema Eh Entonces claro Estar encerrado Trabajar en tu casa Estar todo el día En la casa Nosotros estamos Acostumbrados Estar al aire libre Estar prácticamente Cinco o seis horas Fuera de la casa Para ir a entrenar Eh Estar en gimnasio Estar en cualquier lado Entonces Se hacía bastante Estresante El poder estar en casa Eh Después cuando ya Comenzamos a llegar Empezamos a entrenar En En Bord de Río Por grupos Se empezó a disfrutar Un poquito más Y estar al aire libre Era diferente Y Había que llegar bien Físicamente también Porque Tampoco uno se podía Dejar estar Igual obviamente Se hizo Se hacía difícil No es lo mismo No es lo mismo Entrenar en tu casa Que entrenar día a día Con la misma exigencia Que estar en la cancha Entonces Claro Se hizo difícil Pero no Después con el correr De los días El correr de los meses Empezamos ya A ir pasando de fase Siguiendo los protocolos Como corresponde Eh Y nada Ahora ya Estamos en la fase En que podemos Entrenar tranquilamente Obviamente Manteniendo el distanciamiento Que nos exigen Y Y Y todo Pero ya Lo disfrutas Puyendo a la cancha Estar ahí Sentir el pasto Sentir los palones Y es una sensación Bastante agradable Que te quita Mucha ansiedad Y te quita Mucho estrés Te quita todo En realidad Si Sin duda Sin duda Me imagino Bueno Todos de alguna manera Hemos tenido que Cambiar este tema Del trabajo a la casa Y Me imagino que debe ser Para un futbolista Esa Esa transición Así que Sin duda Que Que un tremendo desafío Pero por lo menos Esa espera ya terminó Mario Así que Mario No sé si tienes ahí Alguna Algo que aportar Porque ya Volvemos a la actividad En medio de esta pandemia Sí Bueno No Mucho No tengo tanto que agregar Si no Para preguntarle más A Gonzalo Si ya se está hablando Del rival Que eso Higgins en la vuelta del torneo Si ya se está Ha ido trabajando En relación a eso En los entrenamientos O todavía Quizá la próxima semana Ya más cercano al partido Se ha comenzado a trabajar De cara a lo que es el rival Bueno Buenas noches Mario Creo que Que es un tema Netamente Que se va a trabajar El profe sabe manejar Los tiempos Y cuando trabaja Respecto al rival Más allá Nosotros Nosotros Prácticamente Hacemos Lo que nos pide Nada más Y Y obviamente Estamos pensando Lo que es Higgins Pero hoy Esto es muy incierto Lo que puede pasar No sabemos Quién está lesionado En el equipo de ellos Entonces Nada Yo creo que Es un tema Netamente Que el profe Lo va a ver A estudiar bien Nos va a dar Las cosas Que corresponden Del equipo rival Pero estamos Más enfocados En trabajar Nosotros mismos En enfocar Nuestro sistema De juego En enfocarnos En las cosas Que realmente Nos pueden llevar A salir A sacar De este mal momento Que estamos viviendo Hoy en día En la tabla Pero sí Somos un equipo Que estamos Bastante comprometidos En todo sentido Y nada Yo creo que Vamos a salir De este momento Como te digo Y a esperar El rival Sí, bueno Es cierto Bueno, no sé Si se enteraron Pero en Cobresal Ya hay un contagiado ¿Qué pasaría Si en Serena Hay un contagiado Si se suspende La vuelta al fútbol Hay un protocolo Activado en caso de Sí, hay muchos Protocolos realmente Si hay un Contagiado Pasa como lesionado Tiene que pasar Su cuarentena Como corresponde Y obviamente Que después de pasar Los días Le vuelven a hacer El test Y ya si Pasó obviamente El virus Volvería a entrenar Es como una lesión Prácticamente El que está lesionado O sea El que está contagiado Perdón Entonces no afectaría Todo el plantel En sí Sino que solo El jugador Contagiado Claro Y ahí yo creo Que pasaría Un tema De hacer un test Rápido Y después Si no Pasar al PCR Para poder comprobar De que ninguno Está contagiado Y que él Tenga la cuarentena Que corresponde En su casa Entiendo Algo más ¿Algo más que agregar Niños? Sí Yo tenía Preguntas acerca De lo que es Su estancia En Deportes de la Serena Ya nos dio Pistas De que se ha sentido Muy acogido Pero te he visto Bien cercano Ahí con Con Zacarías López Con Noceti Que según entiendo Partió el día de ayer De Deportes de la Serena Quizás la gente No lo sabe Por eso hago el alcance Cuéntanos un poco De lo que es tu bandita Ahí por así decirlo En jerga futbolística Para ir adentrándonos Un poco De lo que es también Afuera de la cancha Sí Bueno Con el Saka Formamos una amistad Bastante Bastante ¿Cómo se puede decir? Bonita Porque Imagínate Estamos los dos peleando Ahí el puesto Más Raúl también Pero la amistad Que tenemos nosotros Prácticamente Ya pasamos a ser Como hermanos Se podría decir Porque vivimos juntos Imagínate Cuando yo estaba acá En Serena El primer Bueno A fines de año Vivimos juntos Acá en el departamento Ahora también Nos tocó vivir juntos A principios de año Concentramos juntos Cada vez que vamos citados Entonces Empezamos Y bueno Y la amistad Se va formando así Y es bonito también Porque imagínate Dos Dos arqueros Que pegan en el puesto Juegan a uno Todos dicen Pero usted está Loco O sea Cómo van a ser amigos Si están perdiendo el puesto Y no Creo que lo mejor Es tener una competencia sana Es lo mejor Que puedas ver Porque así No hay envidia No hay nada Que te pueda O que te diga No sé Mala leche con el compañero Le tiras mal los balones Para jugar él No, nada Creo que es lo mejor Que puede ser Y ahí tenemos Nuestra bandita Se nos fue un integrante Se nos fue A préstamo Marinares Es el Nico Y nada Pero bien Bien Un chico súper sano Un chico que Que tiene muchas ganas Y creo que le va a ser Bastante bien Poder ir a A madurar A un equipo Así Esperemos que Empiece también Pronto el campeonato De segunda división Para que pueda Ahí sumar algún minuto Y poder jugar Pero en general Tenemos ahí nuestro No un grupito Porque se suena feo Pero Está la bandita ahí Que siempre Tira la talla Que ahí hacemos Un poquito más alegre Todo se podría decir Se le sumó Humberto Suazo Por ahí A comandar un poco Lo que es la banda Cuéntanos un poco Para la gente Que no maneja mucho El Instagram Porque la verdad Es que el público Objetivo del canal Es de la edad Bien avanzada Para que le comente Bueno sí Más que una bandita Nosotros también Compartimos con todos En realidad Nos gusta ahí Tira la talla Con todos los compañeros Pero siempre ahí Estamos con el Walter Ponce Con Humberto El Bicho Durán El Ale Rizzoli Y ahí compartimos todo El Saga El Nico Que se fue Pero retiramos la talla Todo en realidad El pájaro Que igual se suma De repente Es una amistad bonita Aparte que igual Porque el Humberto Ahí llegado Y se había sumado Así Se dio todo como No fue algo forzado De que una Humberto Que no Sino que todo Se empezó a dar Empezó a mirar la talla Empezó a sentarse Con nosotros Y bien Pues al final Esa habla de una Amistad tremenda Que tiene Y que nos cuente Su experiencia Que nos cuente Todo lo que vivió En México En todos lados Es algo bonito Porque uno aprende De él Y obviamente Que ayuda Ayuda mucho Y aprender de personas Como él Como el pájaro Como los más grandes Del plantel Obviamente Te enseñan Para que tú No sé Haga las cosas Bien más adelante Te organizes bien Con no sé Con tus platas Porque te enseñan Todo Los muchachos Son bastante inteligentes El mismo Rorro También capitán Nos enseñan muchas cosas Entonces Uno es agradecido De eso Imagínate Me tocó Estar en divisiones Que prácticamente Nos conocemos Entre nosotros Y hoy en día Ser compañero de ellos Es algo que Es impagable Entonces Como te digo Uno día a día Tiene que aprender De cada compañero Siempre sacarlo mejor Y siempre andar Con buena cara Porque Siempre lo he dicho Esto no se vive dos veces Y la carrera del futbolista Es muy corta Para andar amargado Así que hay que aprovechar Al 100% Sí Pancho ¿Tienes por ahí Algún comentario De la gente O quizá Alguna opinión Que realizar? Sí Bueno Mucha gente A esta hora Cecilia Aguirre Mándenos Saludos Gonzalo Ávila Siempre presente Igual el Carlos Araya de Caros Nelson Torres Dice muy buen programa Y un saludo Para el joven Fuentealba Gran futuro Ahí don Nelson Torres Saludando Un saludo Como todos los lunes Aquí está Nelson Torres A quien saludamos No, yo también quería preguntar Te ha tocado ya Ser Entrenar Y ahí con el chupete ¿Cómo llegó el poder de fuego De Humberto Suazo? Todavía no Todos sabemos Todos sabemos Lo que significa El puntete El puntete mágico Del hombre Es un crack Es un crack Define súper bien Y todo Ahí obviamente Que hay muchos remates Reducidos Futuro y todo Y ahí ya Hay que estar atentos Porque de repente Saca de la nada Y su picotón Y todo Y claro Ahí nos tira la tag Y todo el tema Pero bien Bien Hay que aprender De él nomás Y sacarlo mejor Y de todos los compañeros En realidad Justamente Va a ser un aprendizaje Junto Junto a chupete Ahí Para los arqueos Sobre todo Un tremendo aprendizaje Sí, bastante bueno Igual ahí Nos molestamos De repente hacemos remate Y nos falta el picotón O el puntete Que te queda mirando Y te tira la talla Pero bien Bien Ahí uno tiene que Atajar nomás Y sacar todo Así nos es Y bueno El bicho Durante Está viendo Grande hermano Te saluda Francisco Macaus También está Y qué buena Mira Macaus Se manda una pregunta Ahí ¿Cuál es la división Que más difícil Ya que Ya que has estado En las cinco divisiones ¿Dónde te ha costado más? ¿Cuál es la más difícil Que te ha parecido? La verdad es que Pasar por tercera división Creo que fue muy difícil Por tercera A Y por tercera B Por un tema netamente Que lo económico No es bueno Te entregan condiciones Para vivir Claro Lo justo Y tú tienes que arreglártela De otra manera Y también el tema De los viajes También existen Viajes largos Que tienes más Por el día Prácticamente Imagínate Viajar No sé Que estaba en Quillón Viajamos a la Unión A jugar contra Ranco Son casi Ocho o nueve horas De viaje Que llegamos Viajamos en la mañana Y llegamos a jugar Y después de vuelta Entonces Son cosas así Que no todos saben de eso Porque la mayoría Están los que están En primera No sé Me ha tocado viajar Están en hoteles Las mayores comodidades Entonces claro Tú les cuentas esas cosas Y como que Ay pero en serio Viajamos Sí Sí viajamos Sí Comíamos en el bus De repente No teníamos plata Para comer en restaurantes Cosas así Entonces Había que arreglárselas Como sea Y las canchas También era un tema No tenemos El beneficio Que tenemos ahora Y jugar en canchas Que están siempre buenas En estado Profesional máximo En cambio ya no Iba a estadios De poblaciones Canchas sintéticas Duras En mal estado Canchas de pasto Que tenían Tierra Por todos lados Iba a ir al campo Realmente a jugar A la cancha Entonces son cosas Difíciles Pero que te sirven Como experiencia Porque hoy en día Yo todo lo que tengo Lo valoro El doble El triple Entonces Claro Jugué en los potreros Como le dicen Pero sí Me enseñó mucho A valorar Lo que hoy tengo Y dónde estoy Creo que eso Es lo más bonito De todo esto Que dar la vuelta Larga Te enseña muchas cosas Y te entrega Muchos valores De los que La mayoría Quizás No los tiene Sí Sin duda Sin duda Todos esos Todos esos temas Que tiene el fútbol Amateur Chileno Bueno Y por qué no decirlo También algunos clubes De profesionalismo Que también tienen Algunos Algunos problemas Como los que tú Mencionas Pero Pero que bueno Que Todo eso Vaya configurando Y un mensaje También para los jóvenes Que Los que están Recién empezando En esto del fútbol Que Que todo va sumando Y todo va dejando Y Y la recompensa Al final Termina llegando Sí la verdad Lo que pasa es que Está muy equivocado El término Prácticamente De De que no Lo pasé mal Sino que Tú no lo vas No lo pasas mal En un equipo Ni No todo es malo Sino que todo lo que tú vives Es una experiencia de vida Que te va a dejar Algo sí o sí Para más adelante Entonces Sí Yo la sufrí Me pasé hambre Pasé frío y todo Pero es algo que Que hoy en día Yo lo cuento con orgullo Por un tema lentamente Que Que son procesos de la vida Que quizás No solamente en el fútbol Se dan Sino también en la vida cotidiana Que Prácticamente puede estar Un día arriba Y el otro día No tiene nada Entonces Son experiencias de vida Son experiencias Que te dejan mucho Mucho para Para el futuro Y que te preparan también Porque Porque hoy en día Sin duda Los jóvenes Viven toda la ligera Tengo experiencia De amigos De De todo Que Que Me gusta un carrete Que aquí Que allá Se los lleva la noche Se los lleva la droga Que también está de moda Hoy en día Entonces Son experiencias de vida Y son experiencias Que uno las puede contar Y dar fe de eso Entonces Creo que Es un mensaje Que me gusta entregarlo Y que puede servir Sí Sin duda Sin duda Sobre todo Como mencionábamos recién Para Justamente Los más jóvenes El futuro De Los que vienen Los que vienen abajo Escuchar estos mensajes Porque sin duda Que aportan Muchachos Mario No, nada Estaba escuchando Entendamente Lo que decía Gustavo Esa experiencia de vida Gustavo No te gustaría No sé Un día de esto Si es que se Vuelve El próximo año El fútbol de menores Contarse a las cadetes Como experiencia de vida Para que ellos entiendan La posibilidad Que están teniendo En las divisiones inferiores Del club Sí Y obviamente Si un día me lo pillen Yo lo haría feliz de la vida Por un tema Netamente Que Que quizá Como lo dije anteriormente No lo han vivido No lo han vivido Porque Se le dan Todas las comodidades Hoy en día Están todos muy cómodos Todo le llega en las manos Es muy fácil Que no sé Mamá quiero esto Papá quiero esto Y ahí está Gracias a Dios Mis papás Me criaron De la Si querías algo Tenís que trabajar Si querías hacer esto Te lo vas a ganar Con tu esfuerzo Y da O sea Obviamente uno Es normal Uno es joven Y regaña Te alega Pero como Pero al final Después lo haces igual Y cuando te entregas La platita en la mano Es como que O lo hice yo O lo gané Y ya es bacán Entonces creo que Que sí Sería una linda experiencia Contarlo Y nada Creo que Es algo bueno Que aprendan también Que no todo es fútbol Prácticamente Sino que Esto se trata De formar personas también Sí Yo considero que eso también Es lo más importante Y creo que es lo que Nos ha faltado un poco El tema de la edición inferiore Sobre todo acá en el club No sé qué piensas tú Carlos Sí Bueno En el mismo sentido Y creo que cuando lo dijimos En la introducción Creo que la idea De contactar a Gustavo Era conocer esta experiencia E ir un poco más allá Creo que hablamos todos los días De fútbol Y todos los lunes acá Pero no siempre está La posibilidad De conocer Propiamente Tal la interna Así que nada Felicitarte Por tener esos conceptos Tan claros Y que los repliques Con Zacarías Que es más joven Con Vicente Con los niños Que vienen más abajo Hablo como si nosotros Fuéramos Tenemos la misma edad De hecho prácticamente Aunque estemos Más 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 Así que Muy buena Muy buena exposición Gustavo Y bueno Con eso te vamos Dispidiendo Como yo hablé contigo Solamente te comprometimos Por medio horita Ya Marco Nos está esperando ahí El otro arquero Que para que te quedes ahí Pegado a la señal La otra cara Un arquero que pasó Con 21 años de carrera Que aquí en Deportes La Serena Dejó una huella Y está bien Conversar Y conocer un poco más allá Así que Agradecerte Por tu intervención Por tu buena disposición Para participar Y dejarte La invitación Para que el día de mañana Cuando ya retorne el fútbol Ya sea donde te toque estar Te presentes nuevamente aquí Así que Sin más preámbulos Muy buenas noches Y un gran abrazo Un saludo para la cancha Para la gente Que te sigue hasta ahora también Sí Bueno muchachos Primero que todo Agradecerle a ustedes Por la invitación Creo que Que es bueno Que Que le den Esta entrevista A la gente Que está prácticamente Encerrada en su casa Y le gusta ver Estas cosas también Así que no Agradecido por la invitación Dejarle un gran abrazo A la gente Que nos está viendo Y nos está escuchando Y nada El mensaje Que le puedo entregar A todos los que están ahí Es que Que agradezco El apoyo que me han dado Desde que llegué Después de los partidos Que jugué también Los mensajes De aliento Y todo el tema Creo que Uno lo agradece mucho Y nada Yo obviamente Siempre el compromiso A dar lo mejor Por el club Que estoy muy agradecido Por estar acá Y nada Desde toda mi instancia Hasta que me vaya Voy a dar lo mejor de mí Así que Le mando un gran abrazo Que va a ser una buena noche A cuidarse bastante Porque todavía no bajamos Los casos De hecho hemos subido Hemos subido un poco Así que nada A cuidarse bastante nomás Y nada Desearle lo mejor A cada uno de ustedes Y que sea un buen retorno De campeonato Para el club deporte Gracias Que así sea entonces Gustavo Un gran abrazo Y muy buenas noches Un gran abrazo muchachos Que tengan buenas noches Gracias Gustavo Gracias Gustavo Por estar con nosotros Y ya Chau muchachos Que estén bien Chau chau Buenas noches Igualmente Francisco Por ahí Marcos Ya está presente En la espera o no Vamos a ver No Aún no tenemos a Marcos Marcos me mandó Su Whatsapp Y yo no sé agregar Whatsapp de Argentina Así que aquí Nos estamos Nos estamos Tratando de comunicar Como con el Mauro Hay que ser Hay que ser Sí pero Mira hay tiempo Yo por mientras Voy a saludar Carlos Guerra Espinosa Que a esta hora Nos saluda Gustavo He tratado poco Lo enfrentamos En partidos De práctica En Talcahuano Pero la tiene muy clara Y yo coincido Yo coincido Absolutamente Su humildad Y altura de mira Es maravilloso Felicitaciones Y yo coincido Con los conceptos De Gustavo Saludos Fabián Acuña El español Eh Que arquero Ah Mira se nos fue No habíamos leído Español No había leído Que arquero Serenense Habría sido referente Para Gustavo Bueno ahí ya Alguna noción Nos dio que Que de De Marcos Ya había Ya había escuchado Y era que no Si Marcos Ya sabe lo que es Marcos Marcos Como Marcos Juan En el último tiempo Oye Marcos Juan Con el mismo problema En Mauricio Salazar Me dice que le pase La contraseña Y yo digo ¿Qué contraseña? Ahí vamos Vamos a ver Pero bueno Yo ya le dije A ella Que no había Contraseña Para entrar Mira Marcos Qué tranquilo No hay noche Para decir Con Marcos Para conversar Del humano Lo divino Como se dice Por ahí Acá Ahí está esperando Marcos Ahí está esperando Sí Ya estaban pelando Ya Ahora sí Marcos Marcos estaba Siempre estuvo Siempre estuvo Desde las 7 Y ahora Argentina Sí Ojo Que ya van a ser Casi las 11 de la noche Así que ahí Se valora Estar conectado Con un trigo De las frutas Que siempre lo decimos Siempre agradecemos La disposición De los invitados Que hay gente Que no viene Es importante Sí Oye No cuesta nada Venir Es gratis Va por la cordillera De los Andes La conexión De Marcos Ahí está Ahí está Marcos Lo veo Sí Y ahí está Marcos Hola Ahora sí Te escucho ¿Me escuchás ahí? Sí Todo bien Bueno Bienvenido Muy buenas noches Marcos Juan Gutiérrez Más conocido como La Anguila Darte la bienvenida A esta plataforma Creo que Era un anhelo Tenerte acá En las pantallas Del canal No hablo solo por mí Sino que por todos Los hinchas Sin más perámbulos Bienvenido Marcos Juan Cuéntanos ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te trataba la vida? ¿Cómo está la cuarentena? ¿Cómo está todo? Bueno Muchas gracias por tu palabra Y bueno La verdad que bien Gracias a Dios Con todo lo que nos está pasando A nivel mundial Estamos bien Acá en Rosario En Santa Fe En Argentina Bueno Obviamente Con la familia Tomando todos los recaudos Para Para estar bien Y bueno Saliendo lo menos posible Si bien acá Estamos en fase 4 Pero bueno En este último tiempo En Santa Fe Se aumentaron los casos Pero dentro de todo Estamos haciendo vida normal Pero bueno Tratamos también De salir lo menos posible De hacer las cosas esenciales Para evitar Cualquier tipo de contagio Claro Marcos En particular Te invitamos a este programa Como te darás cuenta Para hablar de Deportes La Serena Un hombre que Tuvo 28 partidos Por Primera División 9 por Copa Chile Y 3.330 minutos Por Deportes La Serena Poco Si lo pensamos Por la que fue Tu llegada Tu trayectoria Pero queremos saber ¿Cómo llegaste tú acá? ¿Cómo se fragua Tu llegada a Deportes La Serena? Porque quizás No todos te tenían mucho En el radar Sí, bueno Yo cuando surge Lo de Serena Me habla Diego Ferrín Era amigo mío Y era el representante De Medrán Que bueno Había tenido una lesión Si me interesaba Ir a Chile Yo ya con 40 años Pensando La verdad Ya instalado Pensando Que posiblemente Era mi último año Y bueno Justo coincidió Que las cosas No estaban bien En el club Había cambiado La dirigencia Y bueno En Argentina Viste No es como en Chile Acá muchas veces Cuando Se permite no pagar Se atrasa de no sueldo Y bueno La verdad Me quedaban 6 meses De contrato Y no quería De los primeros 6 meses Me debían 5 A mí Porque bueno Era por el El más grande Y bueno No quería Terminar mal Con el club Y creo que fue Una salida Para mí Entre que me estaba Desgastando Esa situación Porque bueno También Era Pelear en la parte Deportiva Y pelear en la parte Económica Busqué la salida Más sana Para mí Y para el club Que era Llegar a un acuerdo Y de vincularme Con esta posibilidad De ir a Chile Entonces Por eso se dio De irme A La Serena Claro Llegas a Deportes La Serena Y vienes precedido De una gran carrera Por ahí El Pancho decía Lo que es la introducción Del programa Con más de 21 años De carrera Con 10 clubes Jugaste por ahí En México No solo en tu país También Y llegas acá A Deportes La Serena Y tienes un récord Porque eras Mayor que el técnico Que estaba en ese tiempo Y se presenta Esa particularidad ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da este debut De Marcos Juan? Que creo que es En la victoria De Deportes La Serena 4-0 Con Guachipato Allá en el sur ¿Cómo llegas? ¿Cómo tus compañeros Te ven? ¿El rival? ¿Cómo es este fútbol chileno? ¿Todo nuevo? Sí, la verdad Yo llegué un jueves Me acuerdo A Serena Pasado el mediodía En el vuelo Y bueno Entre que me fui Me instalé Todo No hice tiempo Y no llegué a la práctica Ya la práctica había arrancado No pude practicar ese día Y bueno Vi la práctica de la platea Y después Bueno Empecé a entrenar El viernes Con el plantel Bueno Me presentó ahí Este Fernando Vergara Con el plantel Obviamente Uno Con 40 años Este No te voy a decir Que fue fácil Tomar la decisión De irme Porque yo ya Te comento Yo ya había tomado La decisión De retirarme En Tucumán En San Martín Y bueno Había comprado ya mi casa Dijiendo bueno Después de estar en tantos lados Tucumán va a ser nuestro lugar Porque bueno La verdad La gente me trataba muy bien El cariño de la gente Y dije bueno Es el lugar para retirarme Y bueno Cuando llegué a Serena La verdad Este Tenía esa incertidumbre Haber Si voy a poder rendir Como yo pensaba Que podía rendir Porque justo Bueno Había hecho 6 meses Muy bueno En San Martín En Tucumán Había hecho 6 meses Muy bueno Este Y bueno Me fui con esa Siempre con esa Gana como si tuviera 20 años ¿No? Desde Sin pensar que los 40 años Estaban Y los 20 años De trayectoria Llevaba a la espalda Fui con esa ilusión De demostrar Otra vez Que tenía que demostrar Que Que llegaba un club Y arrancaba De 0 Y vuelve Esa fue mi mentalidad Pensando que no Que ya está En todos lados Y vengo Este A pasar Este Un año más Entonces Yo siempre Tuve esa mentalidad De cada año Demostrar Tenía que demostrar Que seguía vigente Que estaba bien Y que iba Y que iba por algo más Esa fue mi mentalidad Cuando fui a Serena La verdad Vi que el equipo Estaba golpeado La verdad Lo justo No me habilitaron Contra Palestino Se perdió 3-1 El local Creo El equipo Por ahí no jugó bien Quedamos Último En la tabla Creo con 3-4 puntos Y bueno Fuimos Pasó algo Fue una semana Medianamente Tranquila Como decimos Porque el clima No era el mejor Fernando Después del partido De De Palestino Yo estaba en el mestre Ya con mis compañeros Y por ahí estaba Muy resistido Fernando Vergara Por los resultados Y bueno Fue una semana Entre Entre comillas Normal Entrené con el plantel Este Rápidamente La verdad Tengo que decir Me aceptaron los chicos Sobre todo los grandes Desde El Mauro Que era el capitán Desde Jorge Varga Sergio Varga El Murci Bueno La camada El Gamadiel Viste Bueno Todo Como que se acercaron A hablar Y bueno Eso Vos siempre Tenés más afinidad Con los más grandes Y cuando Fuimos a Guachipato La noche previa Al partido Reunión en el hotel Y bueno Mauricio nos comunica Que si empataba Fernando Vergara Se iba Dejaba ser el técnico En Serena Porque los dirigentes Era lo que le habían manifestado Y nos transmitía Lo que los dirigentes Bueno Yo la verdad Entré Lo que sí te puedo decir Es que entré Con una tranquilidad De Y los primeros 20 minutos Porque bueno Nosotros veníamos últimos Guachipato venía puntero Los primeros 15-20 minutos Nos tuvieron un poco complicado Hasta que bueno Serena golpeó Y bueno Ahí como que Se entraron a desesperar Dejaron más espacio Y bueno Después fue un partido Sobre todo El segundo tiempo Donde Serena Quizá Nos tranquilizamos Un poquito más Y aprovechamos La situación El espacio Y pasamos a ganar 4-0 Que creo que fue Un resultado Que lo venían buscando Y quizás Se nos dio en ese momento Cosas que pasan En la cancha Por ahí Diego Martín Guida A ver la cuenta Ese día Marco Esto va a dejar con Francisco Un ferro Admirador De tu carrera También Se las dio De arquero Alguna vez En la vida Muchos años Así que Para que dialogues Un poquito Con él Nunca al nivel De Marco Nunca al nivel De Marco Pero Pero no Marco En primer lugar En primer lugar Saludarte Saludarte Y agradecerte Tu presencia De verdad Que un orgullo Y un agrado Tenerte aquí Tantos buenos Recuerdos De Marco Gutiérrez Tengo como hincha Así que bueno Para mí un orgullo Tenerte aquí Bueno Y preguntarte Yo por ahí En una entrevista Escuché En otra experiencia En el extranjero En México Tú habías tenido Algunos problemas En los diversos clubes Llegaste acá A Chile Con Con alguno De esos temores De que se podía repetir Aquello O viniste con ganas De De reivindicarte Y qué sensación Finalmente Te llevas De Deporte de la Serena Y del fútbol chileno En general No Sí Lo que por ahí Me pasó en México Obviamente uno Era mucho más chico Yo tenía 26 Casi 27 años Y nosotros Argentinos Somos muy De los grupos Viste Llega un colombiano O chileno Lo que llega A jugar al equipo Nosotros rápidamente Lo integramos Al plantel Y cuando me tocó Salir a México Me costó un año Que me aceptaron O de entrar En el grupo Más allá Que teníamos un grupo Éramos cuatro argentinos Y estaba el Pony Ruiz Y estaba el Pony Ruiz Pero Se marcaba mucho El extranjero Y eso la verdad Me costó El primer año Porque Yo En mi país No lo había vivido Cuando venía un extranjero Yo jugué con colombiano Uruguayo Paraguayo En Huracán En Argentina Y siempre Nosotros rápidamente Venía que vamos a hacer Un asado Lo integrás Y me chocó Ese primer año A mí en México Me costó eso Más que nada La adaptación Que no me sentí integrado Era muy cerrado El grupo Y bueno Por mi forma de ser Que siempre Uno se manejó En el vestuario Así De nosotros En Argentina Somos de formar grupos Para generar Este Grande campaña Primero armamos el grupo Viste Y yo creo que La experiencia Al menos en el fútbol argentino Uno más jugó Los grupos Son los que pelean Cosas importantes Tanto afuera de la cancha Como dentro de la cancha Por eso Es otro que rápidamente Hacemos siempre Mucha autocrítica Yo también me formé Con esa escuela De la autocrítica De la reunión En los vestuarios De hablar mucho De escuchar a los grandes En un momento Me tocó ser chico Después me tocó ser grande Y tenía que hablar Y por ahí Empecé a trabajar muy joven Y tenía que hablar de muy joven Entonces Eso es lo que primero Que por ahí Me 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 chocó en México Y después No te voy a mentir Cuando fui Obviamente tenía 40 años Pensaba que Esa rivalidad Que tenemos De futbolística También entre Chileno y Argentino Pero no me pasó La verdad que Te repito rápidamente Una integración Como te comentaba Recién al principio De lo más grande Que es en realidad Con lo que juntás Por afinidad Por tu edad Y bueno Desde el Mauro Que terminando La primera semana En la práctica Nos pusimos a hablar Y me explicó un poco Me hizo un resumen De lo que era Serena De todo Me integró Obviamente Me abrió más El panorama De lo que era Políticamente De lo que era La ciudad También Desde Bueno De todo Un poquito de todo Y bueno Yo lo tomé Como una integración Más Me entendeste Al plantel Y también A mi persona Porque uno Vos vas llegando Y te vas Descubriendo con cosas Distintas Por ahí A lo que es El fútbol argentino Y bueno Todo eso Fui a cortar El camino También Y bueno También creo Que fue Entrar con el pie derecho Como te dije Ganar 4 a 0 Por ahí No tuve Mucha atajada Pero En mi partido Hubo 3 o 4 Apenas arrancaron Viste que fueron clave Como para enfriar Y como decimos Los arqueros Mantener el 0 Pero también Para cortarle un poco A la ansiedad Que en ese momento Guachipato Se nos venía Y nosotros veníamos golpeados Como que El equipo Se tenía que apoyar En ese momento En mí Y bueno Yo lo sentí así Sin duda Tú mencionabas Recién El grupo De la experiencia Que se formó En ese plantel Del año 2011 En Deportes de la Serena A Deportes de la Serena Lo toma En el clausura Un técnico joven Su primera experiencia En el fútbol En el fútbol De la primera división ¿Fue clave Eso en esa campaña A tu juicio El tener Un gran número De jugadores También experimentados Para realizar La campaña Que se hizo En ese torneo? Nosotros Nosotros Tuvimos a Fernando Vergara En el primer semestre Que cuando vengo Y después Ponce Que creo que Era su primera experiencia Quizá nosotros O sea Nosotros Hicimos mucho Lo grande De adentro El vestuario Hicimos mucha autocrítica Tuvimos reuniones Con el cuerpo técnico Tanto como Fernando Como Con Con Ponce Porque bueno Eso es lo que Es un equipo De fútbol Los grandes Por eso Están para asumir Esa responsabilidad Manejar Un grupo De adentro El vestuario Te repito Fue un grupo De los grandes Sin ego El que jugaba El que no jugaba No había Malintención Porque muchas veces Cuando tenés Un grupo De jugadores grandes Nosotros teníamos 6 o 7 grandes En el plantel Que cuando No jugaban No estaba Ese ego Si yo no juego Y si yo no juego No quiero Estamos todos tirando Para el mismo lado Y la verdad Este es lo que Creo que Nos llevó Que Serena De estar último Hasta Creo con Guachispato Era la séptima fecha Y estábamos último Terminamos Noveno Este En el En la apertura Y después La segunda vuelta Fue mucho más Mucho más importante Para ser en el campeonato Porque bueno Entre Copa Chile Y el campeonato local Lo fuimos llevando Y bueno Terminamos Creo que en semifinal Copa Chile Y clasificamos A playoff Faltando creo Dos o tres fechas Antes de terminar El torneo ¿No? Sí, sí Semifinales Pero sí Tío La verdad Los grandes Hicimos mucho Autocrítica Hacia el grupo Hablando Manifestando Y obviamente Creo que con Miguel Se habló mucho más Porque bueno Miguel no tenía la experiencia Y él Había cosas que nosotros Bueno Lo que sentíamos Lo íbamos transmitiendo A él también Sí Sí, sí, sí Como tú mencionabas Ahí Ese repunte De la campaña Claro Y por ello La pregunta Porque ¿Qué importancia Es la experiencia En el plantel? Y bueno Y eso se notó Sobre todo también Con lo que pasó después Cuando tú te vas Yo te digo Lo que Cuando perdemos con Colo Colo Hacía cuatro a dos En Santiago Que fuimos ganando El primer tiempo Uno a cero Creo Después uno a uno Después nos pusimos Dos a uno Y nos empataron Dos a dos Y nos terminamos Perdiendo cuatro a dos Hicimos una autocrítica Ahí en el vestuario Con Fernando Y todos los muchachos Yo fui el último que hablé Porque no hacía mucho que estaba Hacía no sé Creo que eran tres fechas Que iba atajando Y bueno Todos hablaban Yo escuchaba Que todos hablaban De que teníamos Chances para Los play-offs Porque podíamos entrar Porque matemáticamente Nos daba Y todos seguíamos Viste Seguían manejando Esa idea Ese mensaje Y bueno Cuando me tocó a mí Yo le dije Muchachos Yo la verdad Yo vivo la realidad Yo vivo el presente No vivo lo que puede pasar El futuro Mi realidad es que hoy Me estoy yendo al descenso Y para irme al descenso Tenemos que cambiar Porque si seguimos pensando En el play-off No estamos yendo al descenso Y desgraciadamente Le digo Yo quiero Le dije así Yo quiero terminar Noveno Y no octavo Porque yo el campeonato Que viene Si quiero tener aire Para pelear otra cosa No estar con la soga al cuello Pensando que ya No tengo margen Casi para salvarme La segunda vuelta Y bueno La casualidad La causalidad Digo que terminamos noveno ¿Me entendés? Porque Colo Colo ganó La última fecha De visitante Y nosotros esperamos Resultado Para ver si nosotros Ganábamos Que empatamos Creo uno a uno Dos a dos Con la católica Y bueno Ya sabíamos Que había clasificado Colo Colo Porque por más que ganáramos Nos sacó un punto Pero bueno Esas son las cosas Que por ahí uno Tiene que transmitir En el vestuario ¿No? Porque a mí siempre Me gustó ser realista Y por ahí Frontal también En un vestuario Y decir la realidad Y este Porque creo que Uno cuando Cuando Fernando me llama Para ir a Serena Que él después Me habla La dirigencia Y me llama Para decirme Cómo estaba Para ir a Chile Y todo lo demás Obviamente uno Por mi forma de ser Yo ya me sentía Comprometido También con el club Y con él Porque él había confiado En mí ¿Me entendés? Entonces yo De mi honestidad Lo que yo pensaba Lo tenía que Que transmitir En el vestuario Y es lo que yo veía En el poco tiempo Que estaba Que se hablaba De los playoffs Pero estábamos Descendiendo Era Era una realidad Falsa Que estaba viviendo Deportes de la Serena Y que Claro Y faltaba Poner los pies En la tierra Claro Y teníamos que ser Realistas Muchachos Hoy Hoy nuestro presidente Es pelear el descenso Hoy estamos En descenso No estamos No podemos manejar Los playoffs Cuando estamos Peleando el descenso Son dos cosas Distintas No se pueden Por el tiempo Que llevamos Y lo que Estábamos jugando En ese momento No podíamos pensar En los playoffs Estábamos último Y quizá Último Con muchas dudas ¿Me entiendes? Entonces teníamos que ser Autocríticos Y realistas Sin duda Esa priorización Sin duda Que es clave Mario Algún Algún concepto Para compartir Con Marcos Fuentes No Primeramente Saludar a Marcos Fuentes Y decirle Que es un honor Que esté acá con nosotros Mi pregunta Vamos a un caso Concreto Cuando llega Marcos Juan Acá No era conocido Por cosas El fútbol chileno No se interviza mucho De lo que es el fútbol argentino Pero traía Un cartel De ataja penales Y acá lo confirmó De gran manera Atajando varios penales En el torneo Mi pregunta Mi pregunta va Marcos Dirigida A saber No se si tu secreto Pero Que te hacía Atajar tantos penales Quizás estudiaba A los rivales Veía la forma De pegarle el pie Y a veces intuición Eso va a mi pregunta Un poquito de todo Un poquito de todo Porque bueno Siempre me lo preguntan Porque si En la estadística Marca que tengo Viste Un alto grado De Margen de penales Atajado Acá también El otro día En Argentina Me preguntaron Viste Uno la verdad Yo no soy De seguir estadística Pero si Había escuchado Que tengo Un alto grado De porcentaje Uno ponía Ponía todo En el momento Del penal De como estaba el partido Si íbamos perdiendo Si íbamos ganando Quién lo pateaba Si era un técnico Si era un jugador De pegada fuerte Todo Todo me ha pasado De atajarle un penal A Riquelme Y Riquelme Era algo impredecible ¿Me entendés? Boca tenía que ganar Ese día sí o sí Íbamos 0 a 0 Boca estaba de visitante En Tucumán Tenía que ganar sí o sí Y bueno Viste Riquelme Cualquier jugador normal Vos sabés Que le pegas fuerte Y cruzada Porque la va a querer asegurar Ningún jugador Se va a atrever Por lo que se jugaba Boca De venir y colocarla Suave a un palo Y bueno Yo Fue la ilógica Me puse Quise poner en la cabeza En un momento pensé Cuando apenas cobraron El penal Dije bueno Chao Tengo que ir Convencido a la derecha mía Porque Él agarró la pelota Dije La va a cruzar fuerte Segura cruzada Y en ese momento Cuando lo vi Como se paró Me miró Y no sé por qué cambié Me fui abajo En realidad Me fui al palo izquierdo Y él Bateó suave Así A colocar Y bueno Alcancé a manotear Y después contener En dos tiempos Pero Sí Era una cuestión De también ver Acá en la Argentina Tenemos la posibilidad De ver los partidos A medida que fueron pasando Los años Uno podía ver Los jugadores Más seguidamente Por los programas De televisión Y cuando empecé Cuando empecé Mi carrera Acá en Buenos Aires En Huracán Yo era mucho De grabar La vieja casetera Que tenía en mi casa Con la videocasetera Yo grababa Todo lo que podía Primero grababa Obviamente El partido Huracán Y después grababa Todo lo que era En ese momento Era fútbol De primera Acá que pasaban Los domingos Todos los compactos No había todavía En televisión por cable Y veía Un noticiero Así Y bueno Podía grabar Y después me ponía A mirar En mi casa En mi tiempo libre En mi casa Me ponía a mirar Primero obviamente Si me había quedado Con alguna duda De algún partido Porque siempre Los arqueros Tenemos Cuando te hacen un gol Que podía haber Hecho algo más ¿Me entendés? Y me miraba Y volvía la cinta Para atrás Y para adelante Y miraba Cómo me había parado Si me había parado bien Si podía haber estado Dos pasos más adelante Bueno Todo eso me fui analizando Desde muy chico Y bueno Quizás hoy los chicos Hoy La generación de hoy Tienen la posibilidad De la tecnología Al alcance de las manos ¿No? Porque bueno En la época mía No estaba Y bueno Yo lo hacía En mi casa Caseramente Me la rebuscaba Para ver los partidos Y obviamente Cuando veía los compactos Veía quién pateaba Los penales Del equipo rival Que generalmente Son los mismos Le atajé también A Francescoli En cancha de River Y Francescoli Siempre tenía El 85% Al palo izquierdo Mío Y por ahí La Cruzó muy poco ¿Viste? Entonces Yo fui Ganando River 1 a 0 Y dije Bueno La va a poner abierta Y la puso ahí Bueno Se la atajé Pero porque River Iba ganando Y dije Bueno No va a cambiar Y después me pateó Otro penal Y sí cambió Le pegó fuerte Arriba cruzada Pero bueno Era un poquito Un poquito Lo que en ese momento No había un secreto No había Era Quién pateaba Al momento La única vez Que me quedé parado En el medio Pensé Minuto 95 Terminando El árbitro dice Paté termina Contra Chacarita Acá en la B nacional Antes de irme A Serena Esto fue en el 2000 Terminaba el partido Íbamos 0 a 0 Y nunca me había quedado parado Nunca Y vino un central Que yo No lo tenía estudiado Pero sí veía Que tenía una pegada Muy fuerte Y dije Bueno Me voy a quedar parado Y me quedé parado Y pateó al medio fuerte Y lo atajé No es normal Quedarte parado Porque generalmente Te pasó un palo Y fue una intuición De ver El momento del partido Se terminaba Es más Cuando cobraron penal La gente se iba A la cancha Porque dijeron Chao Perdemos Porque partida Terminaba Yo veía que la gente Se empezaba a ir De la cancha Porque dijimos Perdemos una serie local Y me quedé parado Y atajé el final Pero bueno Esos son momentos Que uno piensa Y analizas todo En fracciones de segundo ¿No? Sí Es que es notable Porque tienes Un penal atajado A uno de los mejores Juegos de la historia Fuera Argentina Como Riquelme Y tienes Un penal atajado Al goleador histórico El fútbol chino Como Esteban Paredes O sea Tienes para hacer Un libro De cómo De cómo jugar En el arco Un manual Sí Tenemos Tenemos Entonces Algunos anotados Ahí Algunos Sí Y bueno Por suerte Tuvimos la desafortuna De Y también obviamente Cuando me iba a un palo Me iba convencido Que Que tenía que ese palo ¿Me entendés? O sea Si me iba A la derecha A la izquierda Trataba de estirarme Y llegar lo más lejos posible Y sabiendo que la pelota Me podía llegar al lado El palo O que la pelota Me peguen a un sector Del cuerpo No es que Iban por ir Nada más Me iba convencido Que la pelota Tenía que ir lo más lejos posible Tirarme cuando me jugaba un palo Sí Muy buena Muy buena anécdota Muy buena estadística Todos Algunos comentarios En el Facebook Esta hora Sí Bueno Y Carlos Guerra Que estuvo En esa estadía Con Marcos En Deportes La Serena Miembro del Cuerpo Técnico Que aquí te comentas Fueron nueve penales Que hubo Que tuviste En la estadía Acá en Deportes La Serena Y de esos nueve Tapaste cinco Un monstruo Dice Carlos Guerra Quien te saluda Y destaca también El recordado 4 a 0 El penal Que le tapas A Esteban Sí Sí Carlitos Estaba como Entrador De portero Y bueno La verdad Que nos llevamos muy bien Y la verdad Hicimos unos buenos días De trabajo Que a mí me gustaba Entrenar Y bueno Estaba siempre a la orden Al pie del cañón Como decimos en el fútbol Yo por ahí recuerdo Penal al Leo Monge Que también igual Es un goleador importante Dentro de De la historia Del fútbol chileno Por más que haya jugado En Coquimbo Por ahí Un penal Contra Contra Santiago Mornic Un penal Por Un penal Por tiempo La taja uno En el arco sur Y después en el arco norte Claro que el del arco norte Finalmente después Termina en gol Y el otro Lo saca Caroca En la segunda jugada Y bueno El de Pared Y quizás Tanto otros más Y me quedo El clásico El de Coquimbo La verdad También Yo lo había visto Lo había visto Que le pegaba fuerte Y cruzada ¿Cómo se llamaba el pibe? Escobar ¿Puede ser? Sí Carlos Ross Carlos Ross ¿Era Carlos Ross? Siempre Siempre había visto Que le pegaba fuerte Y cruzada Fuerte y cruzada Y Y bueno Yo dije En ese momento También pensé Como me pasó con Riquel Me dije Viene teniendo todo fuerte Y cruzada Y cambié sobre la marcha Y me fui a la izquierda Que él pateó abierto Cruzado fuerte Le pegó igual Que alcancé la manotea Con una mano Y después fui a una segunda Segunda pelota abajo A trabar Pero también cambié Por mi intención Fue un poco de intuición Cambiar Sobre la marcha ¿No? Porque él había pateado Yo lo había visto En algunos compactos Que había pateado fuerte Y cruzada La gran mayoría De De los penales Que había pateado Así que bueno Son momentos Un golpe de suerte Llámalo Un poquito de todo Creo que hay En eso De los penales ¿No? Sí En el arco norte De hecho precisamente Donde se ubicaba La barra De Coquimbo Unido Ahí detrás del colegio Salesiano Y lo taja Y llegas de orilla a orilla La gente lo recuerda mucho Porque es un clásico Muy especial Que el Mauro Por ahí No sé si recuerdan Celebra con la bandera Ahí Con la bandera No porque aparte Nosotros teníamos Ganar sí o sí Viste Para pasar a la otra fase Que después me tocó con Iquique En Copa Chile Entonces con el empate Quedábamos afuera Y ellos ya estaban eliminados ¿Me entendés? No jugaban por nada Entonces Ellos eran venir A amagarle la fiesta serena Nosotros teníamos Ganar sí o sí Y bueno Después Creo que pasamos a ganar Creo 4-2 Lo ganan 4-2 4-2 Y bueno Ese penal es importante Porque en ese momento Íbamos 2-1 arriba Y significaba El 2-2 de Coquimbo Y bueno Es un golpe anímico Después viene el gol De Sassar Y finalmente El gol de Sotelo Que entraba Y metía gol Así que Era Colocando la guinda De la torta Marcos me quedo Con un comentario De acá Que dice Que el Joseph André A quien aprovechamos De saludar Y dice Se haría quedado Un par de temporadas más Y terminar Haciendo uno De los mejores De la historia ¿Tú querías Continuar en Deportes La Serena? ¿No queda muy claro Tu salida Del elenco Granate? Coméntale a la gente Que te sigue Esta noche En las pantallas Mira Ya uno Venía con Un desgaste De todo Y la verdad Creo que Fue muy productivo Yo sentía que Había sido muy productivo Lo mío en el club Entonces bueno Tuve una reunión Con los dirigentes Yo quería Los dirigentes Querían que siga Es más Marcelo Caro Cuando Antes que se fuera Que estaba Marcelo Me habla en Copa Chile Allá en Iquique Que querían arreglar Conmigo Porque bueno Estaban conformes Y querían que siga Un año más Y si yo quería Seguir atajando Un año más Yo dije que sí Que estaba con ganas Me sentí entero Físicamente muy bien Que quería seguir Bueno Estaban todas las condiciones Después cuando Marcelo se va Faltando creo un mes Para terminar el torneo Se va de Serena Hablo con los dirigentes Llegamos Un preacuerdo Ahí En un 50% Del aumento Del contrato En realidad Era un 20% más Del contrato Que no era mucho Y estaba más o menos De acuerdo En los números Yo dije Bueno Venía a Argentina De vacaciones Y bueno Tenía que hablar A este muchacho Que me llevó Porque bueno Era el que me había llevado Y vos tenías que respetar Que tenía que Negociar mi contrato Y yo le dije Más o menos Lo que se había hablado Y después de la primera Segunda Rellamada A través del teléfono Me dice que bueno Miguel Ponce Dijo que yo no era prioridad Viste Para el plantel No sé como que Si a vos El técnico No te dice Que sos prioridad Prácticamente Estás afuera No tenés fuerza De negociarme ¿Entendés? Lo que me extrañó Que yo con Miguel Hablé Hablé Después la reunión Que tuve con los dirigentes Nos juntamos a comer En la casa de Gamadiel Y vino Carroca Y vino el profe Y Miguel vivía ahí Y se vino a hablar conmigo Y me dijo No Marco Yo quiero que vos te quedes Y quiero que arregles Es más Yo pedí Que te quedaras vos Y cinco más Lo raro fue Que no quedó ninguno De los cinco Que él me dijo Que íbamos a quedar ¿Entendés? Y bueno Y eso fue lo último Que supe Y después No me llamaron más Y bueno Creo que él habrá dicho Que no era prioridad Para seguir Yo siento que Y me llamó la atención Porque bueno Yo viví en un departamento De un dirigente Y él me dijo Cuando le entrego El departamento Para decirle Que yo iba a Argentina Me dijo No, no Deja las cosas acá Me dijo Porque yo quiero Queremos que vuelva Dejé la Me traje una valija Para pasar las vacaciones Supuestamente Y en Abaulera Le entregué La llave Obviamente El departamento La idea de ellos De un dirigente Querían que siga Y después Tuve que ir en febrero A buscar las cosas Porque bueno Llegué a un acuerdo Había quedado Prácticamente Todas las cosas mías De mi valija Y de mi pertenencia Y me fui a saludar A los chicos A despedirme A los chicos Ahí al club Y bueno Me vinieron todos a saludar Hasta los chicos Que yo no habían jugado conmigo Y me sorprendió Que bueno Ponce no vino Se quedó Se quedó allá Afuera del estadio Ahí atrás de un arco En la vieja portada Y bueno Y me fui Pero creo que él sentía No sé Habrá faltado la palabra Y sintió que no me podía ver En la cara Bueno entonces Ya cuando vine Después de eso Ya dije Bueno Cumplí un ciclo en el fútbol Creo que es mejor retirarme Y ya está Físicamente Después surgieron cosas Acá en la Argentina De ir a jugar a Talleres Córdoba En el Argentino A Pero Ya ves Hace tres o cuatro meses Que había Y también Yo estaba con la idea De dirigir Y ya me habían llamado Un par de equipos Pero Yo sentía que quería descansar Habían sido Veintiún años de carrera Y bueno Postergué un poco El arranque Para dirigir Pero eso fue Quedó ahí Para mí Fue eso Porque si el técnico Te quiere Te llama Y te dice Marco Mira que estoy esperando Que llegues a un arreglo Y nunca me llamó Entonces Y tengo que Tengo que creer Lo que dijeron los dirigentes Que yo no fui prioridad Y rápidamente Fueron a contratar Arquero Claro Y yo económicamente Ya estaba cerrada La parte económica Simplemente Estábamos negociando Porque bueno Los dirigentes me proponen En ese momento Pagarme una parte Por partido jugado Pensando que yo no iba a jugar Y estábamos en ese Tierra floja Pero el número económico Yo estaba acordado No es que estábamos No fue una decisión económica Que yo pedía diez Y ellos querían pagar cinco Ya Faltaba únicamente Ver cómo arreglamos Ese cincuenta por ciento Del que creían que Si yo jugaba Todos los partidos Se cumplía el veinte por ciento Eran cosas Que le íbamos a arreglar Entre los dirigentes No había problema Pero después Si no había interés En el cuerpo técnico Creo que Era muy difícil Sentarte a seguir hablando Porque Él manifiesta Con quién en qué arregla Y con quién no ¿No? Hola Sí Sí, sí, sí A mí lo que pasa Es que a Carlos Parece que se Se le pegó La señal Está inmóvil Está inmóvil Pero sí Yo ahí Coincido Y me quedo Con eso Que mencionas tú Marcos Porque la verdad No solamente a ti Te queda una mala sensación De la salida Sino que también A los hinchas Nosotros queríamos Bueno, no sé Yo voy a hablar A título personal Que ojalá Pudiera haber Continuado Continuado En el club Sin duda Que Que tu permanencia Le habría dado Otro Otro matiz A la temporada Que habría Habría Que venía Del año 2012 Porque bueno Después tú Tú subiste De ahí El club Desciende Y baja Baja la categoría A la primera vez Y vive un periodo De crisis enorme La verdad Tuve muy buena relación Es más Hablaban Y seguía Que bueno Que pensaran Que me retiren En Serena Y bueno La posibilidad De trabajar Y bueno Eso lo íbamos a hablar En su momento Es más Después me llamaron Para dirigir Porque bueno Cuando yo decidí Me llamaron Al poco tiempo Cuando seguíamos En contacto Que estaba haciendo Yo le dije Que iba a empezar A dirigir Porque había Posibilidad en Argentina Y me llamaron Al Un día Donde Terminaba Habían terminado Creo la primera vuelta Y Si yo tenía El cuerpo técnico armado Si me interesaba Dirigir Serena Que esa noche Había una reunión Con Ponce Que le iban A pedir Que bueno Que de un paso Al costado Y yo le dije Que sí Que estaba Dispuesto Para ir a dirigir Con el cuerpo técnico armado Y después me dijeron Que bueno Que Ponce Que no Que él iba a seguir Que si tenía fe Para revertir La situación Y bueno Creo que se fue Faltando esa fecha Se entró la renuncia Sí Buen dato ese De la posibilidad Que le iban a dirigir Los dirigentes Querían que vaya A mitad del campeonato Cuando terminó La apertura Querían que vaya Yo le dije Que sí Que estaba Condiciones para ir Pero bueno Eso Un poco Lo que pasó Te repito Es más Cuando yo fui A la Copa América En el 2015 Me encontré Con Con Garmendia Lo saludé Viste Muy bien Encontramos ahí Un restaurante Con los dirigentes La verdad Tengo una buena relación Me cumplieron Todo Me dieron Todo lo que pudiera Estar a su alcance Me hicieron Sentir cómodo Este El departamento Por ahí Que me dieron Al principio Era chico Con la familia Después me consiguieron Otro un poquito Más grande No me puedo quejar La verdad Me dieron Sentir cómodo Y eso Creo que también Ayudó Que la estadía Sea buena Y la gente En el club Todo fue muy Productivo Para tener Los mejores recuerdos Tanto de mi familia Hicimos amigos Amigos en el fútbol Y afuera del fútbol También La verdad La pasamos muy bien Esos 10 meses 11 meses En Serena Sí Absolutamente Absolutamente ¿Ha sido La única Posibilidad Que has tenido Marcos Para venir A dirigir A Deporte La Serena En ese entonces Después Ya con el equipo En la B No se ha dado Otro acercamiento No No hubo No hubo Sí Algunas Por ahí Existe Prascendido Che mira que hay una posibilidad Que llegó tu nombre Y puede interesar Pero concretamente No Esa vez Sí Me llamó Me llamó La dirigencia Preguntarme Si estaba Porque bueno Yo creo que En algunas conversaciones Le habré manifestado Que Cuando después del fútbol Viste que quería dirigir Que sentí lo que quería hacer Proyectarme después del fútbol Y creo que me llamaron Por ese tema ¿No? Y sabiendo que bueno Uno conocía el club Y más o menos El grupo que había quedado Este Y bueno Yo le dije que sí Que estaba dispuesto para ir Y Esa fue la única Así este Eh Cercanía que tuvimos De llegar al club Después hubo Hubo Prascendido de algunos representantes O así ha llegado Que Que tiraron mi nombre Pero a mí no me llamó Ningún dirigente ¿No? Nunca hablé con ningún dirigente Todo este tiempo Que fue cambiando ¿No? La dirigencia Por ahí del club Creo Sí Las administraciones Han ido variando Desde ese entonces Hoy día Bueno Qué mejor ejemplo Que hoy día Que Cambió absolutamente Incluso el modelo Hablamos Y bueno Fue justo el momento Que me dice Que estaban en negociación Con la gente Que entró El último tiempo Que si eran Por esa La dirigencia Les interesaba Y después hablamos Y me dice Mira Entró Gente nueva Al club Y son los que van A decir ellos Pero fui Ahí tuvimos una reunión De casualidad Porque estaba en Santiago Y nos reunimos ahí En un mall Para tomar un café Y bueno Charlar un poquito De fútbol Y manifestarle La idea también Que era Que quería dirigir Y yo justo Estaba mirando La semana Fui a ver Una semana De entrenamiento De la U Porque bueno Lo conocí a Guillermo Ollo Y me dijo Que sí Que no había problema Que quería Que comparta La semana De entrenamiento Y esa fue La segunda vez Pero fue así Más que nada Una presentación Mía de casualidad Pero no Mostrarle mi intención De dirigir Pero eso No hubo Como te puedo decir Que sí me llamaron Estuvimos viendo La posibilidad De manifestar Mi intención De dirigir Y con lo que Estaban dispuestos Si el club Me necesitaba En algún momento A él le interesó Pero después Seguimos hablando Y me dijo Que justo Estaban negociando Y fue que Agarró este grupo Inversor ahora Que es actualmente Creo Sí Recuerdo por ahí Haber visto Las fotos De Marco Disfrutando De unos mates Ahí con Con Ángel Guillermo Sí Con él Empezamos un asado Después Ya terminada La semana Hicimos un asado Y Para hablar Obviamente Un poco de fútbol Hicimos un asado Hablamos de fútbol Tomamos unos mates Hablamos de fútbol Dijimos Hagamos otro asado Y sigamos hablando De fútbol Y terminamos A las 11 de la noche Tuvimos 12 horas Prácticamente Hablando de fútbol De un asado Qué buen panorama Marco Ya para ir redondeando Un poquito El tema de la conversación Y yo siempre Me terminé haciendo La pregunta Sobre el futuro Del entrevista O sea Qué depara para tu futuro Ya como técnico Quizás por ahí Dirigir el Club Deporte Porque recuerdo Haberte visto En un partido De Copa Argentina Esportivo Rivadavia Venado Tuerta Con River Hace como 3 años Atrás Y no sé Si estás dirigiendo Actualmente Si tienes alguna oferta Para el futuro Bueno Con el tema Del coronavirus Está poco difícil El tema De volver La vuelta al fútbol Sobre todo en Argentina Sí Sí Copa Argentina Con River Con un equipo Acá del ascenso Que fue muy bueno Como experiencia Porque bueno Uno Por ahí me sentía Más cómodo Porque habéis jugado Tanto tiempo en primera Te sentís más cómodo En el ambiente Por ahí que vos conocés Que es primera división Y la verdad Este obviamente Que de lo que uno Planteaba y venía Fue muy bueno Después estuve trabajando En Argentino A También en Tucumán Que fue mi primera experiencia Después estuve acá En Renato Sarini En Rosario Que es un club De formadores De jugadores También era algo Que Que Uno no lo tenía Porque uno tiene Por ahí El tema De dirigir Profesionalmente Y estaba acá Cuando me habló Lindio Solari De trabajar con ellos Es un club Donde salieron Muchos jugadores Como Macherano De Micheli Y salieron Viste De ese club Y bueno Muchísimos chicos más Que están hoy En primera división En Europa Es un club De acá En Rosario Y estuve un año y medio Hasta el fin Del año pasado Después había Algunos proyectos Para ir afuera Que me habían hablado Para irme afuera A través de un empresario Y bueno Quedamos en juntarnos Acá en Rosario A fines de febrero Marzo Y bueno Surgió todo esto Y bueno Seguimos en contacto Pero todavía No nos podemos juntar Porque no había posibilidad Para ir a Centroamérica A Estados Unidos El mercado que él manejaba Y que le interesaba Llevarme Porque bueno Tuvimos unas conversaciones Previa a esto Lo que yo pensaba Y le interesó Y bueno Estamos ahora a la espera Hay que ver Primero cómo salimos de esto Vos sabés que Bueno Acá está todo parado Muy poca actividad En el fútbol Bueno Hay que esperar Obviamente la idea Es dirigir Yo por ahí Viste Soy muy Sentido medio De cabeza dura Después que me retiré Dije bueno Es lo que quiero hacer Porque hice mucho Por ahí en el actuario Hacía todo esto Era formar grupo Te repito Muchas veces Uno tenía que hablar En los momentos Malos del equipo Y en los momentos Buenos del equipo Siempre tenés que hablar Y por ahí siempre Me tocó tomar ese rol a mí Porque siempre hay cosas Que ajustar Y mejorar Por más allá Que por ahí Los resultados Cuando te van Vas bien Sabés que lo tenés Que cuidar Y hay cosas Que no podés Dejar pasar Y bueno Lo tenés que cuidar Y cuando venís mal Obviamente Tenés que hacer Autocrítica Y seguir empujando Hasta que puedas Revertir la situación Y quizá Siempre me sentí Muy identificado Con el tema Grupal De manejar grupo Y la verdad La experiencia Que tuve Las dos experiencias Que tuve De dirigir En jugadores Ya profesionales O mayores Primero la idea Que uno tenía De juego La vio reflejada En el campo de juego Porque yo fui a jugar Con River Con 30 días de trabajo Y yo fui a jugar A River Con línea de 3 Y 4 volantes Un enganche Y dos puntas Y era un equipo Del ascenso De la tercera categoría Viste el fútbol argentino Me decían Que era Que era una locura Porque era River Y River Gallardo Y bueno Yo fui a jugar Y estábamos 2 a 0 En partido Hasta el minuto 94 del segundo tiempo Nosotros tuvimos 3 situaciones En el primer tiempo River tuvo 4 River hizo 2 Nosotros no hicimos ninguna Yo tuve 2 o 3 de arranque En el segundo tiempo No la pudimos concretar Y después River Me convirtió En el minuto 94 del penal Lo hace mercado Entonces Lo que yo veía Lo que yo sentía Que los chicos Podían hacer Ha sido un gran partido Al River de Gallardo ¿Me entiendes? Puedo tener que pensar Que acá lo que ejecutan La idea es Por ahí Las terminaciones Que le dan los chicos Quizá En un equipo de primera De igual a igual Si tenés 3 situaciones Por lo menos Una vas a convertir ¿Me entiendes? Acá pues los chicos La ansiedad De primer para La primera vez Que juegan con un equipo De primera Sobre todo River Viste este River Que ganó todo Este La verdad Este fue bueno Fue bueno El trabajo La idea Y cuando uno se va Es el Los mensajes Y agradecimientos De los jugadores Por todo lo que uno Se brindó Tanto en lo Profesional Como en lo humano Porque yo También hago mucho Incapié En la parte humana Del jugador Por eso se sorprendía En que alguno Estaba enfermo Yo lo llamaba A la 10 y media De la noche De cómo estaba Si Viste Si iba a poder Contar con él Si lo había Yo le mandaba El médico A su casa Porque por ahí Algunos chicos Estaban engripados Y no venían O cuando se lesionó A un jugador Viste Yo el primero Que estaba Con la rehabilitación Y cómo está Y le preguntaba Al gineciólogo Y andaba Fijate Y le decía Hacerle un turno A la tarde Que vaya A tu casa Para que podamos Apurar la recuperación Y bueno Todas esas cosas Creo que tiene que estar El técnico No tan solo Únicamente en el campo Sino afuera también Trabajan las 24 horas Cuando sos técnico Trabajan las 24 horas Sí Eso es muy cierto El trabajo Del técnico Que muchas veces Tiene que ser Líder del grupo No solamente El estratega Sino que Incluso El mismo psicólogo O jugador El que los tiene Que acompañar En todo tipo De instancias Cuando hay lesiones Y cosas así Sí Marcarle el camino El respeto Del compañerismo De saber Que lo más importante Es el grupo Que juega El que yo creo Que mejor está Que si están Dentro de un vestuario Porque yo creo Que si están En el vestuario Conmigo Porque los considero Importantes Que ninguno Se tiene que sentir Mal Porque no está Jugando de arranque Simplemente Tienen que pelear Un puesto Y cuando yo crea Que están para jugar Van a jugar Porque es lo que Yo entendí siempre En el vestuario Que tenía que Entrenarme Al 100% Para rendir Al 100 Y el técnico No podía estar Esperándome 5 o 6 fechas A ver si yo Le podía rendir Tenía que rendir El primer partido Que me tocó jugar Es la mentalidad Que yo tuve siempre Saber que Yo hasta Por ahí me preguntaban En Chile Por qué entrenaba Tanto Porque fue Mi mecanismo De entrenamiento Lo que me hacía fuerte Para poder llegar Yo a cada partido Yo siempre dije Un jugador Que entrene Al 60 Nunca puede rendir Al 100 Yo entrenaba Al 100 Para que yo sabía Que eso me hacía fuerte A mí Tanto físicamente Como mentalmente Para rendir Al 100 Muchas veces En la pretemporada Viste Vos tenés Lo que te dicen No pará Aflojá Mirá Que estoy cansado Le digo Esto es para cada uno Yo entreno Al 100% Y porque yo Necesito estar al 100% Tenés que tratar De buscar Vos llegar al 100% ¿Me entendés? De la mejor forma Mental Física Porque muchas veces En la pretemporada Pasa también No tan solo por lo físico Sino por lo mental En la pretemporada En Argentina Por visión durísima Larga Me ha tocado hacer Y hay momentos Que el cuerpo Y la mente Te juegan una mala pasada Y ahí es donde Vos tenés que poner Ese flu Y si no Hoy me levanto Y quiero seguir Un poquito más Bueno Quizás Lo que me llevó a mí Es salir de una ciudad Tan chiquita Al interior Del norte De la Argentina Sin ninguna formación Futbolística Pero sí Una formación De deportista Porque yo hice Mucho deporte Desde muy chico Hice atletismo Hice basquet Hice fútbol Un poquito de rugby Pero Natación O sea Yo siempre estaba Compitiendo En mi infancia Adolescencia Siempre competía En el deporte Que me tocaba estar Sí Bueno Se explican muchas cosas Un gran profesional Marcos Increíble Tu experiencia de vida Todo lo que Todo lo que puede llegar A enseñar a una persona Con tanta experiencia Como tú No eres así muchacho Sí A propósito De lo que es La experiencia De Marcos Y le expuso Un poco Lo que son Sus estadísticas En Deporte de la Serena Por ahí No le mencioné Y me parece Que es necesario Mencionar Sus once valles Invictas En lo que es Su trayectoria Dentro de Deporte de la Serena Creo que es Un número importante Dado El corto espacio De tiempo que estuvo Y a propósito De eso Me remito a partidos Que la verdad Que a pesar De que 2011 Y ahora estamos 2020 Uno en el colegio Incluso Se acuerda por ahí Un partido en Valparaíso Que Marcos Juan Lo atajó todo Pero lo atajó todo Un partido Ayer Rancagua También Donde Marcos Se sienta sobre la pelota Y se hace una doble tajada Cuéntanos un poco De lo que son esos partidos Para contarle A los más chicos Quizás que nos ven Y no tuvieron la oportunidad De verlo en ese tiempo CDF no transmitía Todos los partidos En aquel momento Hoy en día Se da la posibilidad De que La primera división Se transmita entera Y algunos partidos De la primera vez Pero cuéntanos Cómo los viviste Allá en Valparaíso Se juega incluso Con viento Esa es la quinta región Allá en el puerto Y lo atajaste todo Un cabezazo A un metro Yo me acuerdo Estaba vuelto loco Yo no recuerdo bien Si fue en Rancagua O fue en Valparaíso Que también pasó un poco La situación De Habíamos quedado eliminados En Copa Chile Y también estaba en duda La continuidad de Ponce Viste No sé por qué Y nos llegó el rumor También Que si nos conseguimos Un buen resultado Estaba la posibilidad Que Creo que fue en Valparaíso En Valparaíso O fue en Rancagua Uno o dos partidos Que fuimos ahí Y bueno Y tuve la suerte Por ahí este De Estar bien Y por ahí tener Atajadas clave Ah recuerdo Que también Cuando jugamos ahí Con Ojigui En Rancagua Había un argentino Que después me dijo El técnico Le dijo Patén Dice Patén al arco Porque el arquero Tiene 40 años Y Yo recuerdo Que pateaban De todos lados Yo sacaba De todos lados Las pelotas Ese es Un peladito El Mágico González Un jugador aquí Que conocía El Mágico González Que le pegaba De todos lados Y después Bueno También En Valparaíso Arrancamos mal Encima quedamos Con 10 sombras A los pocos minutos Lo expulsaron al Sopa Y viste Y decíamos Bueno Si empatamos Estamos bien Decíamos Viste Y se nos venían Y como decimos Hubo cabezazo ahí En el área chica Doble cabezazo Tapada Viste Y nosotros llegamos Un gol Viste Hicimos el gol Y aguantar Y aguantar Y se venían Y se venían Y bueno Después creo que Uno hizo el Mauro Y Eso el otro Pero también Ya el último minuto El segundo tiempo De contragolpe Pero tuvimos que aguantar Viste Me acuerdo que estaba Potencia Vargas Sacaba todo de cabeza Viste Le tiraban de todos lados En la defensa Guapió Aguantó Pero bueno Son esos partidos Yo creo que Ya más allá de la atajada El equipo sabía Que tenía que luchar Más que jugar ¿Me entiendes? Porque jugar con 10 hombres Creo que al sopa Lo expulsaron los 20 minutos El primer tiempo Faltaba mucho La jugada Viste Era mucho Trabajar el partido Y bueno Nos plantamos A esperar Y aguantar Y ver cuando Podíamos lastimar Y bueno Se dio así Yo por ahí Atajé la que tenía Que atajar Me acuerdo Imagen de Jorge Con Centeno Era el otro pibe ¿No? El otro central Sí Mauricio Y bueno Y sacaban todo de cabeza Las pelotas cruzadas Viste En un momento Ya no sabía qué decirles Porque bueno Entraban Porque Con un hombre menos Empezó siempre el cansancio Hacía calor ese día En la cancha Pero bueno El equipo Mostró Mostraba ese carácter Que tiene que tener un equipo Cuando estás De ventaja Y sabes que Tenés que se poner Ese plus Para conseguir Y llevarte algo Porque la idea Era no perder Viste Y poder Sacarte esa espina Que no había quedado Clavado de la Copa Chile Y entonces Recurrimos a eso A la umbría Y bueno Y al grupo Al equipo Y creo que Ahí se basó Que bueno En el desorden En el que ellos Ya empezaban a atacar Nosotros aprovechamos Y pudimos Conseguir El primer gol Y después el segundo Ya este Con un equipo De Wander Que creo que Ya había tirado Un poco En el último minuto Porque venían Y venían Nosotros Entre que sacaban La defensa O la sacaba yo Veía que Que no nos podía Hacer un gol No entendían Qué pasaba Estaban impresionados El arquero Es alguno Es alguno Siempre que cierra Un jugador Tengaba el cierre Justo Así que Bueno Son la verdad Partidos que quedan Marcados Para Para Lincha Para nosotros También Porque Queríamos sacarnos Ese trago amargo Que fue Que había eliminado Porque estábamos Estoy ilusionados Con jugar La final De Copa Chile Entonces Teníamos que Recuperarnos Ahí Y era el momento Porque quizá Una derrota Hice otro golpe Y no sé Si no hubiésemos Podido recuperar Rápidamente Después de la ilusión De la ilusión Pasamos A la desilusión Automáticamente Y teníamos que Rápidamente Sentirnos vivos Para lo que faltaba Que era No sé si faltaban 6 o 7 fechas Para terminar el torneo Y ver Porque estábamos En zona Cerca de playoff Pero no estaba Asegurada La clasificación Y también Nos empezamos A despegar En ese momento De lo que era La parte ya Del descenso Nos habíamos empezado A despegar Del lote de abajo Necesitábamos En ese tramo Despegar definitivamente Sí Lo recuerdo Pancho ¿Tienes algún comentario De la gente ahí Que la verdad Es que yo No he visto Porque tuve un problema Ahí con el internet No sé si lo notaron Pero me imagino Que Marco Tiene su fans club Personal Por supuesto Y el recuerdo Siempre De parte De los hinchas Está El Alberto Cortés Dice El descenso Comenzó Con la no permanencia De la anguila Y yo por ahí Por ahí coincido El Joseph Andrés Bueno Hace referencia Al pasado Y el mal recuerdo Que nos trae El Choco Ponce Ese El Joseph Non Grato Sí Quedó marcado Con Con esa Con esa Mala campaña Nelson Torres Envía Un saludo Para la anguila Ojalá algún día Vuelvas a la portada Rubo Cáceres También Partidazo De la anguila En Valpo Está el Ben Jaravena También muchachos Les mandan saludos Y el Nico Barraza Cómo olvidar Cuando le tapó El penal A Colo Colo En la portada Quién iba a pensar Que el que pateó Es el goleador Histórico Del fútbol chileno Y no pudo Contra el anguila Ahora se discute Si le falta un gol Ahí está Habría hecho el penal Y sería hoy día El goleador Precisamente Yo mirá Hay cosas lindas Que te deja el fútbol Que yo el día Que fui a Buscar todo Bueno A la secretaría Del club Justo me la encuentra Al Mauro Viste Entre que nos saludamos Me dio un abrazo Viste De despedida Y me dijo Tenés que arreglarte Tenés que quedar Acá en el club Y la verdad Fue una despedida Muy linda Muy cálida Son cosas que Viste Los reconocimientos De tus pares Es lo que A uno le queda Viste Estuvo acá El Mauro La semana pasada Y se recordaba Muy de buena manera De ti Creo que Bueno Mauro Es un tipo Que también estuvo ¿Cuánto? 18 19 Con Deportes La Serena También tuvo su paso Por otros clubes Compartió Camarín Con una cantidad De jugadores Y recordarte A ti con un cariño Especial Habla de tu calidad Humana Y de lo que Deja Los jugadores Creo que eso Es importante Y es destacable No No porque Lo que te comentaba Al principio Cuando él me habló En una de las primeras Prácticas que hice Me contó Lo que era el club Me contó Lo que era la ciudad Viste Cuando me llegaba Mi familia Si habíamos conseguido Colegio Y después En esa despedida También hubo palabras De agradecimiento Y de respeto Y bueno Que quería que sigan El club Porque creía Que tenía que seguir Son las cosas lindas Que te deja el fútbol Porque si bueno Viniste a un lugar Y ya lo dejaste Porque no fue en vano Te lo reconoce Un compañero Hoy con el tiempo Lo seguimos recordando Y eso es lo que Uno siempre Yo cada vez que iba A un club Dice algo Tengo que dejar Tanto como profesional Como persona Son las cosas Que por ahí Siempre llevé De la mano A todo club Que fui Quizá en algunos clubes Fue mejor Otro no también Pero Siempre Creo que Hoy vuelvo A unos clubes Y quizá en el club Donde más me costó Argentino Junior Porque yo venía De una lesión Me habían operado Del apéndice En Talleres Córdoba Me incorporan A Argentino Yo no puedo Hacer la pretemporada Yo venía Con la operación Del apéndice Y hice una pretemporada A media Porque me decía El Checho Batista El preparador físico Marco Mira si te exigimos El tiempo que llevas Estamos justo Con el tiempo Tenemos 28 días Para el arranque El torneo Yo había estado Un mes parado Porque fue casi Peritonitis Y los primeros 6 meses Me costó físicamente Porque yo no estaba Físicamente bien Había hecho una pretemporada De menor a mayor Y llegué Con lo justo Y así todo Tenía muchos dolores abdominales Porque no pude fortalecer La parte media Y yo sentía también Viste Que me costaba En el día a día Terminaba muy dolorido Las prácticas Los aductores muy cargados Por la forma que a mí me gustaba Entrenar No podía entrenarme Al 100% Tampoco Me costó Los primeros 6 meses Viste En el rendimiento personal Hasta que pude hacer La pretemporada A mitad de año Y ahí por ahí Me sentí mucho más seguro Yo también De lo físico Y en lo futbolístico Y cuando volvés Después del tiempo Viste La gente Tenés ese Ese respeto Y ese agradecimiento Porque Por cómo te manejaste Y por lo que dejaste Tanto como persona Como profesional Claro Claro Es así Bueno Marco Yo por ahí siento Que Argentino Fue el equipo Que más me costó Viste Que por ahí De arranque Yo no me sentía bien La gente Por ahí veían Que yo no estaba seguro Y después con el tiempo Viste El otro día Me hicieron una nota También de la gente Argentino Junior Y recordaban Diciendo Bueno Yo jugué los 40 partidos Quizás yo no sabía Que yo venía Con ese problema De la operación Del apéndice Y poco tiempo De entrenamiento Siempre temporada Y me puse a atajar Y también era un año difícil Porque Argentino Ascendía a primera Y después de 4 o 5 años Creo Y el primer año De primera Siempre es difícil Viste Mantenerte Acá en Argentina Y bueno Fuimos 4 o 5 grandes Y Fuimos lo que Como decimos Asumimos la responsabilidad Porque eran todos Muchos Un joven muy chico Estaba Pisculici Obrerman Biglia Eran todos chicos De 20 años 21 años Y nosotros Iba a Gamboa Viste Iba a Gamboa Medero Estaba el Nero Galván Estaba el Tuiti Carrario Viste Éramos los más grandes El plantel Y era lo que teníamos Que empujar Viste Y marcar el camino A los chicos Claro Compartió Un camarín Con grandes jugadores Marco Siempre De los grandes La curiosidad Que nos plantea Un experimento A mí Mirá Me pasó Algo lindo La verdad Cuando fui a Serena Que bueno Me invitan A la concentración De Argentina Y estaban Algunos dirigentes Serena Que no me acuerdo El nombre Ahí Me invitan A la concentración De Argentina Porque el presidente De AFA En ese momento Era Segura Luis Segura Que había sido El presidente De Argentina Cuando estaba yo Yo me lo encuentro En el mall Y me invita A la concentración Que pase A tomar un café Con él Y cuando estaba Tomando un café Los jugadores Salieron de almorzar Y vinieron Vinieron todos A saludarme Viste Venían yo con chicos Que no había compartido Camarín Porque eran muy chicos Me venían a saludar Y es un poco Lo que Creo que ellos Me veían jugar a mí En el fútbol argentino Cuando eran chicos Viste Yo A Macharal A Policilio Enfrenté Cuando era pibe Pero Después otros chicos Que venían Me saludaban Pero por ese respeto De haberte visto Jugar en primera división Ponerle Pastores Yo no lo conocía Y Pastores viene Y me saluda Y me dice Anguila Me dice Yo te alcanzaba Las pelotas vos Y yo pensando Como él Lo tenemos de huracán Yo soy cordobés Y te alcanzaba Las pelotas Porque yo hice inferior En Talleres Córdoba Y así se presentó Pastores Y ese reconocimiento La verdad Fue muy gratificante Los chicos Que te vengan a saludar Porque en realidad Yo no lo había compartido Con el 99% No lo había compartido Sablo con Biglia Estaba ahí Después con ninguno Había compartido Viste Vestuario O cuando vino El Kun Agüero Y me dice Yo a vos te conozco Me dice Yo a vos te conozco Me dice Un abuelo Le digo Si uno de los mejores goles Me lo hiciste a mí Le digo Viste que hiciste en la Argentina Y se reía Así que Pero bueno Es lo lindo que te deja el fútbol ¿Me entendés? De ese reconocimiento Y el respeto Creo que uno Creo que se ha ganado Por donde anduvo ¿No? Sí Totalmente Con el burrito Ortega También Comparten raíces Ahí Son de la misma tierra ¿No? ¿No es así? Sí Los dos somos Nacidos en la misma ciudad Del mismo barrio Tenemos los mismos amigos Nos conocemos Desde chicos De la infancia Y bueno Esta aventura Este sueño De ser futbolista Siempre Prácticamente Nos Nos embarcamos los dos Yo me fui en el 90 A Buenos Aires Y Él se fue en el 91 Y bueno Hay algunas anécdotas Ahí cuando él fue a Buenos Aires Extrañaba Y bueno Se venía a dormir conmigo Los fines de semana Para Para no volverse Al pago Porque extrañaba Este él era muy chico Tenía 15, 16 años Y bueno Yo ya Yo ya hace un año Que estaba Y se venía a dormir Conmigo a la pensión En ese tiempo Bueno Yo estaba en la pensión Del club Y se venía a dormir Los sábados Y estaba los domingos Conmigo ahí Y se volvía la noche A la pensión de River Bueno Nos hicimos un poquito El aguante Para que bueno Se haga mucho más llevadero Y yo ya había pasado Esa etapa De extrañar Que el primer Este año Es el que más cuesta Nosotros estamos Estamos a 1600 kilómetros De Buenos Aires Viste En nuestra ciudad Estamos en el norte En Jujuy Y bueno Irnos a nuestra provincia Era muy difícil Por la situación económica Por la distancia Así que Si hay muchas anécdotas Con Ariel Sin duda Un hombre Que es pura historia Nomás del fútbol Nomás muchachos Así que Un honor Un honor Tenerlo Hemos ido subiendo el nivel Estamos ahí Con el pegadito ahí El nivel de Salazar Que estuvo la semana pasada Y nos contaba Una cantidad de anécdotas La verdad Aquí con Marcos Juan Nos saca Con Pastore El Kun Agüero Próxima semana El Kun Agüero Acá Ahí no podemos No podemos bajar Así que nada Bueno Eso es lo que te deja el fútbol Muchísimas anécdotas Me entendés De haber compartido Vestuario Con chicos Que hoy Muchas veces En un acalm Yo hoy juego Con el señor Y estamos Pueden hacer Pueden hacer su carrera Y fueron carreras Mucho más exitosas Que la que tuvo uno Porque los chicos Prácticamente Viste Esa cama Se forja a Europa Y ellos siempre Recuerdan Recuerdan Esa etapa de Huracán En la formación Cuando pasaron A entrenar con Primera Y los grandes En ese momento En el camino Como uno Liga marcando Y bueno Eso es lo bueno Que queda Porque el mensaje Que uno Fue pregonando En cada vestuario Llegó Llegó los chicos Y bueno Que pudieron hacer Su carrera También Que por ahí Fueron mucho más Importantes También Por ahí Se te vio jugando En un partido Contra Los periodistas De Fox Sports No sé si Así fue como Hace un año Por ahí Se te vio ahí En la farándula Cuéntame Farándulero también Sí Con propósito De los series Fue a fin del año pasado Jugado Yo jugué Para Fox Sports Radio Con el Pollo Viñolo Contra el equipo Del Cabezón Ruggé De Minuto 90 Fuimos a penales Fuimos a penales Y atajé el penal Al Cabezón Ruggé Era que no Era que no Yo pensé Que Marco Ahí se iba a instalar En la televisión El Cabezón Se quería matar Porque no quiere No quiere perder nada Viste el Cabezón Qué bueno Que sea así Chicos No sé si tienen Alguna pregunta final Ya para ir despidiendo Marco Porque ya Allá son casi cerca La media noche Allá en Argentina Y nosotros lo tenemos acá 12 menos 4 Estamos en Argentina 15 para las 12 15 para las 12 No Marco Yo más que nada Yo agradecerte Y pedirte Que vuelvas O sea Los hinchas Te echamos de menos Y ojalá que por ahí Desde la faceta que sea Desde Desde entrenador No sé Volver Porque Porque el recuerdo Está vivo Y ojalá puedas Puedas Escribir otra página De tu historia Con Deportes La Serena Esa que fue tan exitosa Cuando estuviste Y ojalá que se pueda Reeditar en algún Otro Otro momento Y agradecerte Por esta charla Por esta conversación Gratísima Nosotros Con Carlos Una vez Recuerdo Fuimos a un entrenamiento Tú nos acogiste muy bien Por ahí tenemos Unas fotos Con Marco Estábamos más chicos Usted era más chico Yo ya era grande En ese momento Estábamos más chicos Marcos era más grande Estábamos más chicos Pero Pero siempre Una buena disposición Siempre Siempre esa calidad humana Que se agradece Nada Te agradezco Sí Uno siempre quiere volver Al lugar donde lo trataron bien Y la verdad Te repito Tanto en lo profesional Lo que me tocó vivir Ahí con el Con el pueblo Granate Porque no me olvido De esos calentamientos Cuando salía a calentar Y la gente empezaba A correr mi nombre Y me decía El Mauro Salazar Me decía Yo nunca vi Tienen Serena Me decías Que por el nombre De un jugador Saliendo a calentar El Mauro Era envidia El Mauro El Mauro siempre Era mi guía Me pasaba toda la información Lo que era Tuve El público El Mauro Había un calentamiento Que por el nombre De un jugador Me decía Y bueno Te repito Uno quiere volver Siempre Porque tiene los recuerdos Que te han tratado bien Y te repito Tanto en lo profesional Como en lo personal La pasé muy bien En la ciudad Mi familia También la pasó muy bien Que eso Viste También acompaña Que tu familia Viste Pueda tener Estaría buena Porque es parte De tu rendimiento Del día a día También Y nos acogieron muy bien Entonces eso Creo que Estamos Agradecidos Y si me toca volver Bienvenido sea Y si no Siempre tendré El recuerdo ese De agradecimiento Mario Bueno yo también Me quiero sumar A las palabras De agradecimiento Que hace el Pancho A Marco Yo como un Ferviente admirador Y seguidor Argentino Un jugador O un exjugador Como Marco Es para mi Un honor Un sueño cumplido También Y claro Lo ideal sería Que vuelvas Como entrenador Quizá Como algún día Club Deporte Para que se cumple El sueño Y todos los hinchas Que queremos volver A verte ahí Ya en la banca Del club Si Ojalá Ojalá Te repito Es la idea Que hoy Uno está buscando Abrir camino Abrir puertas Como técnico Estamos en ese camino Y bueno Quien te dice En algún momento Nos podemos juntar de vuelta Con el pueblo Granate Y bueno Estar ya en otro lado Pero transmitiéndole Lo que Lo que uno cree Que puede transmitirle A un plantel Y sobre todo A un club Donde uno conoce Que rápidamente Me adaptó Y yo Traté de Brindarme Tanto como profesional Como ser humano En mi etapa De jugador Hoy quizá Estamos en otra etapa Y bueno Ojalá En algún momento Se pueda dar Para Para bueno Poder también Tanto como los hinchas Como yo Volver a un lugar Donde sentirte querido Y sobre todo Respetado Que creo que Que eso es lo más importante Así es Pues Marcos Con esto Nos despedimos Agradecerte nuevamente Por tu paciencia Por tu tiempo Sobre todo Recordar que ya Es medio tarde Ya en la Argentina Y bueno Por tu disposición Creo que fue Una gratísima conversación Tanto para nosotros Como para todos Los que lo presenciaron A través del Facebook Del canal Y nada Pues nos mantendremos En contacto Ya sea mediante Instagram Mediante Twitter Mediante Facebook Mediante la red social Que sea Para conversar nuevamente Con el gran Anguila Gutiérrez Así que Muy buenas noches Y nuevamente Un gran abrazo Ya Para el otro lado De la cordillera De los Andes Muchísimas gracias Un abrazo para los tres Bueno Cuidarse Que bueno Pasa todo esto Y esperemos volver Un abrazo grande Y cuídense Nos vemos Marco Que te vaya bien Un abrazo Un abrazo Que le vaya bien A cuidarse A cuidarse Eso es lo más importante No En estos tiempos Hay que tener Ahí en mente Sí Bueno Oye Se nos pasó la hora Son Diez para la Y no contábamos Con que No contábamos Con ese cambio de horario Porque el otro día Nos alargamos con el Mauro Pero el Mauro tenía La misma hora que nosotros No pero yo Si tenés la anguila Hablando de fruto Se pasan volando Las horas Sí Eso es verdad Pero faltó el asado Aquí Como Marco A distancia A distancia Nos faltó el asado Nos faltó Ángel Guillermo Su curiosidad Eso de De Marcos Ahí a A Centroamérica Por ahí Está interesante A mí me encantó A mí me encantó Yo me imagino A Marcos Ahí en En figuras En Costa Rica Jugándola con Cachampions De donde sea Es más Yo que soy del Frente Patriótico Marco Juan Gutiérrez Voy a estar ahí Voy a estar ahí Sí Notable Notable Marco Me gustó esa parte De la anécdota Con los futbolistas argentinos Sí es verdad La verdad El hombre tiene su trayectoria Y se reconoce eso Pasa mucho en la Argentina No tanto en Chile Eso igual es importante Y es bueno Habla bien un poco De lo que es la formación Allá Allá De los chicos Porque Es un hombre Con una Con cuántos Diez clubes Veintiún años De carrera Algo debes saber De la década De los noventa Marco fue De los arqueros top En la Argentina Y en una Y en una época De grandes arqueros En el fútbol argentino Así que Sí Siempre fue figura Y creo que por eso El reconocimiento Lo vimos con el argentino Que varios lo vieron Y lo de Lo de Pastora es notable Yo te pasaba la pelotita Ahí cuando tú Ibas a sacar del arco Y mira dónde Se vinieron a encontrar Aquí Acá Sí Total Así es Y bueno Y también la participación De Gustavo Fuentealba También en la primera media hora Una participación Bien interesante Creo que igual Hubo mucha gente Esa hora Y que nos dejó Conceptos Sumamente Decidores Y determinantes Para lo que viene el futuro Su actitud Para encarar Los desafíos nuevos El hecho De lo que fue Su historia Y la llegada Previa de Porter La Serena Algo que quizá Habíamos leído Por ahí En alguno Que otro sitio Pero escucharlo Desde su boca Es otra Perspectiva Y nada Su mensaje Para el futuro Creo que es muy Muy relevante Sí Yo creo que Gustavo Gustavo nos dejó Mucho para reflexionar Nos dejó Muchas cosas Para reflexionar Desde que el fútbol Bueno No solamente La parte bonita Sino que está La otra cara De la moneda Y creo que Eso es súper importante Lo que nos dijo Su experiencia personal Sobre todo Las perspectivas De vida A propósito Del nano Calderón Me gustó mucho Su concepto De verdad Cuánto se agradece En esos mensajes Porque claro A veces A veces se habla A veces se habla No sé Sin fundamento Pero Gustavo mostró Que él ha hecho La vuelta larga Las cosas En la vida Obviamente Que han costado Sacrificio Y hoy día Demostrando Todo ese Recorrido Y esa paciencia Y ese trabajo Y esa perseverancia Hoy día está aquí Jugando en primera Que es el sueño De todo jugador Oye Quiero Destacar Cristina Rueta Ella es la Señora de Marcos Saludos Siempre agradecidos Por el respeto Y el cariño Así que también El recuerdo Saludo Saludo para ello también Y también Quiero saludar Al Josef Andrés Que ha estado muy Activo hoy día Y que nos recomienda Próximo invitado El Chocoponce Para Para el próximo Para Para aclarar La polémica De una vez Por toda El tiro No 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 tengo nada Que aclarar Yo me quedo Con la versión De Marcos Miguel Ponce Y Ah pero Otro Miguel Ponce O Miguel Ponce Miguel Ponce Aros Quizás Miguel Ponce Aros Ariel Pereira Ariel por favor Felipe Flores Y Por ahí El El panel De lujo Marcelo El antimanel Oye Me gustó eso Del Mágico González Yo me había olvidado Eso Yo quería comentarle Sobre el trágico González Y adivina quién era el técnico Ivo Alexis Basay Qué más Qué más Yo lo había escuchado Si yo lo había escuchado Lo de Basay Que le había dicho Al Mágico González Que cuando Enfrentaron a un arquero De 40 años Y dije Ah Marcos Tampoco Es muy común Y que Le dije No yo le dije Mi jugador Pena la narco Ahí estaba Pues ese no fue el partido Es que tú sabes Cómo es Cómo es Ivo Asay Siempre tan Con esa No sé Es Mou 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 chileño Sí No pero no vamos a pelarlo Porque quizás algún día Esté aquí en el panel Sí Quizás Ya hay que ir renovando La parrilla De invitados Semana a semana Un destas No pero No no olvidemos Vuelve el fútbol Eh No me cuento Deportes El viernes 4 Después del partido Programa especial Viernes 4 Después del partido Sí 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 Por ahí Por ahí Hay que ver Los derechos televisivos Tú sabes Que De tercer tiempo Claro No vamos a decir Que podríamos hacer Un tercer tiempo Acá después del partido Porque nos van a confundir Copyright Sí Está registrado Sí Y no estamos para irnos No va a pasar lo del Miel Gibson Claro Entonces mejor vamos a decir Un Eh El El Canal de Nero sin censura Día viernes Sí El viernes sin censura Dumor sin censura Quizás puede ser Y ahí incluimos Un análisis De De partido Infiltrado Claro por ahí Invitamos ahí Al 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 Por ahí Siempre Siempre está disponible Una paciencia Y una voluntad Enormes ahí O al Rodri ¿Qué le cuesta Conectarse del camarín? Si al Rodri Grito De primera fuente De primera fuente Ahí Que la charla La charla Ante el partido Y después Postpartido también La charla Transmitiéndola En vivo Oye pero Si Vidal Transmitió en vivo Con Monito Vidal A una hora De empezar un partido ¿Qué no es Rodri No va a estar aquí? O sea Un club serio Con Monito Vidal Oye pero Nosotros Nosotros seríamos Monito Vidal A ese nivel Claro No con los mismos recursos Pero Pero Haciendo un símil Oye El Lucho Arnelo dice A Lucas Cano También para el antipanel No está Sí Podrían sumar Más nombres Más nombres Más nombres Porque Es que ha pasado Tanto personaje Por su parte La serena Yo quiero hacer Mira yo quiero hacer Uno con Ekele Udo Esa es labor Para A veces hay que buscarlo A veces hay que buscarlo A veces hay que buscarlo De partida Ninguno No habla inglés fluido Si Ekele No habla español A ver Pero Ekele Jugó en Chile O sea Algo tiene que saber Yo te lo digo Con conocimiento de causa Porque yo Conozco la familia Con la cual él vivía Y no No hablaba español Yo Yo tengo muy presente Ese gol De 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 ombligo Que De De Ante Ante El Mornin No sirvió de nada Porque el deporte de la serena Perdió Uno a cuatro Pero Pero yo lo tengo Arrastrándose Por ahí debe estar el video Del gol de Ekele No si no está Yo lo he buscado Así de De malo Pero era un gran Mornin Con Esteban Paredes Si Un buen Mornin Era el Mornin dirigido Por Juan Antonio Picio Si Que fue después El que deporte de la serena Venció En la segunda rueda Si Era de Pici Era de Pici Calabria Era de Pérez Gasualdo Comba Tengo la duda Porque no sé si Pici Casó dirigir a Paredes Tengo esa duda Si parece que Pici llega Después del Pepe Basualdo El Mornin de Pici Fue el que llegó A semifinales con la Católica Cuando Estorio No estaba con el colo Claro Eso fue en el clausura El Pepe Basualdo El Pepe Basualdo Fue Dirigida a la U Que serena Golió 3-0 Entonces Lo echaron después Lo echaron después El Pepe Basualdo Cuando El mismo año 2009 2009 Cuando jugó Caputo Caputo Era el Pepe Basualdo El técnico Ese es el Pepe Un personaje El Pepe Basualdo Próximo también Invitado Gusto Farrán Gusto Farrán Clavito Godoy Valdemar Mendes Podríamos hacer un mano a mano Aquí Valdemar Mendes Con Clavito Godoy Reencuentro Yo pongo la pantalla En oscuro No Ya no tenemos Nada más que hacer Que aquí Arma Sí Oye Vamos a leer Un par de comentarios Más antes Porque Sí Déjame decirle Al Carlos Araya Lecaros Que sí Van a estar Las notas Presentes Para Para después No sé Yo Con mi compromiso Político Voy a hablar Con puros Siete No Yo siempre Pongo también Mucha nota Por el esfuerzo Participación en clase Por venir a la ley Ya parten del cuatro Por venir a la ley Parten del cinco Cinco Estaba el toby Y con décima Parten desde el cinco Cinco A mí me gustaba mucho Un profesor ahí En clase Que era así Partía del cinco Si uno ve a clase Oye pero Quienes hayan acogido La invitación del canal Te apuntó Ase Y de ahí Va a haber más comprensión Con ello Ahora más comprensión Sí Jaime Sánchez Dice la media memoria Cabro Sí Yo Mira La verdad Yo Tengo memoria Para aquellas cosas Anécdotas Como 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 La vez que fuimos La vez que fuimos A buscar a Marcos Allá La parcela Cuarenta y uno O Caminando por ahí Yo por ahí Tengo la foto No la voy a mostrar Porque estaba muy joven Yo estaba muy chico Pero Pero De una calidez De una calidez Hoy Notable Sí No Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que nosotros Llegamos Llegamos con No tú llegaste con buzo Espérate De una calidez De una calidez Con Con el vestón Y Y Y creían que nosotros Íbamos a buscar A Marcos Éramos representantes La gente no entendía nada Y Y te acuerdas Y te acuerdas Que tuvimos que empujar El auto de Gamadiel Sí Cómo Cómo olvidarlo Hay una foto Si yo me acuerdo Tuvimos que empujar El auto de Gamadiel Fuimos por ahí Con 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 nuestro amigo Nicolás Nicolás Bustamante Quien está de cumpleaños Hoy día Muy Ícono Sí Increíble Poso de la planeta Increíble Calzó perfecto Calzó perfecto Así que le aprovecho De saludar de cumpleaños Ahí Ahí está Marcos Mira Qué joven éramos Ahí está Marcos Ahí está Ahí está yo Y ahí está Marcos Notable Sí Notable Muchachos Ya Nos despedimos Porque ya estamos En la hora de Ya son 11 de la noche 11 de la noche Media noche En Argentina Hoy día Con invitado internacional Ya nos preparamos Para el fútbol 4 de septiembre 18.30 horas Estadio de la portada Deportes La Serena Versus Ojin De Patricio Graf El partido Por el CF Y por el Chilevisión Para que la gente No se acerque Tanto al estadio Que se quede en sus casas Viendo el partido Por favor No caigamos En responsabilidades Va a estar Por todas las señales Mira Por la señal Chilevisión Por el CDN Por el CDN Oye Y además Si usted va Y gasta Ese permiso Yendo allá A pararse Afuera del estadio Después No va a poder Ver el análisis De acá En ese día Así que Va a estar todo Espectacular ese día Para que Quedarse en la casita No No queda otra A cuidarse Nomás muchachos Eso pues muchachos Nos despedimos Ya siendo las 23 horas Hora chilena Nuevamente agradecer Por lo que es Habernos aguantado En estas dos horas De programa Agradecidos De que nos hayan Dejado entrar a su hogar A través de lo que son Las plataformas sociales Y la tecnología Será hasta el próximo lunes Todavía no Nos gestionamos El invitado Nos gestionaremos Como cada domingo Siempre A 24 horas Del programa Así que Nada Nuevamente Mandarles un abrazo Que se cuiden mucho Y ya queda menos Así que Ese es el mensaje Muchachos El turno No Gracias por traerme Querido Y nos estamos viendo Para Para ese retorno Tan ansiado Ya quiero ver Este deporte En la Serena Versión 2.0 En este 2020 De la mano De Francisco Bozán Sí que también Bueno Tuve problemas técnicos Así que En la próxima semana Vamos a estar Mayormente mejor Preparados Para el late Y vuelve el fútbol Lo importante Y veremos El viernes 4 de septiembre Cómo anda La Serena Con el Redebut En primera edición De Humberto Nos queda un programa Antes del debut Ojo Por ahí Quizá El encargado De redes sociales El canal Se va Quizá A tratar De contactar Con 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 Humberto Suazo Voy a hablar Con él Voy a hablar Conmigo Así que Bien producción Bien producción Por ahí Un mensaje Oye Algunos De los hijos Oye 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 Un ratito Un ratito A ver Espérate Por aquí la tenía Pero no Pero no la muestres Al revés Black mirror Ven al revés Sola Tiene que estar Para conversar Un ratito Un ratito Un ratito Bueno Han estado todos Y ahí si se van a ir sumando Uno a uno Las personas Al ley Pancho Vas con la cortina Voy con la cortina No se te quede pegado el computador Buenas noches Jóvenes Y no tan jóvenes Y fuera el tiempo El que pega primero Por garra en corazón No nos quedaremos Si nos ataca Nos defendemos bien Pero de contragolpe Los vamos a sorprender Porque venimos a bater Seguimos adelante Nuestro canto rebelde Se lucha en todas partes Hoy venimos a bater Seguimos adelante Nuestro canto rebelde Se lucha en todas partes El partido no lo gana Siempre el que juega mejor A veces la injusticia Deja vencer al opresor La vida me aconseja No pares de luchar Un hombre que es bien hombre No se rinde jamás Y aunque tengas Mucho poder Con paso en paso Y deberán retroceder No vendas con piel Sin haberme pasado No puses mi bandera Sin haberme derrotado Hoy venimos a bater Gracias por ver el video